No hay derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes Muchas gracias como siempre por acompañarnos, son las 7 y un minuto de la mañana Vamos a dar inicio al programa de hoy, hoy es 1 de octubre del año 2018 Y como todas las mañanas, quiero hacerles llegar un afectuoso saludo De quienes sacamos adelante este programa todos los días Y también en un día tan especial, quiero hacerles llegar un saludo A quienes se dedican al periodismo, a la comunicación social Hoy día es el día del periodista y creo que hay que rendir un homenaje A hombres y mujeres que en distintas zonas del país, día a día Van haciendo de este oficio, pues la posibilidad de que muchos accedan a información Y a su vez se hagan idea y puedan profundizar en aquellos temas que les interesa Y por lo tanto tener una participación más activa en la vida política y social Que no podemos dejársela, sobre todo aquellos que lucran con ella Un saludo muy especial a los hombres y mujeres Que todos los días llenan de contenido la libertad de expresión, la democracia Con un trabajo abnegado, independiente, corajudo, valiente Y que no duda en situaciones adversas de enfrentarse a quienes diariamente Tienen y ejercen malamente el poder Para ese sector de la prensa, mi reconocimiento No solo para aquellos que pueden ser personas con algún reconocimiento O conocidas, o cuya imagen es muy difundida Que también en ese grupo hay algunos que hacen una muy buena labor Sino a esos hombres y mujeres que a veces Desde la tranquilidad No desde los revientacuetes No de los castillos o juegos artificiales No de una exposición gratuita solo para hacerse conocidos De aquellos, y saludo a quienes están en esa posición Lo hacen pensando en que lo más importante para quienes trabajamos en esto Es que la gente esté informada Que la gente tenga una opinión crítica sobre lo que pasa Y en ese esfuerzo hay mucha gente en el país de manera permanente Que hace un trabajo admirable Yo quiero reconocer eso En este momento en nuestro país Hay periodistas que por hacer ese trabajo tienen problemas Por chocar con a veces grandes corporaciones Y grupos muy poderosos Tienen dificultades inclusive contra su integridad Pero que no dejan y no paran en el intento de hacer De que este país sea mejor A ese sector de la prensa le rindo mi homenaje De verdad que nosotros que trabajamos en esto hace bastante tiempo ya Y que día a día tenemos relación con este tipo de periodismo Nos sentimos orgullosos Y nos sentimos muy muy felices De estar siempre bien acompañados de colegas Que en todo el país hacen una labor loable Realmente mi respeto Mi gran cariño Y mi respaldo a cualquier cosa que puedan hacer De cara a fortalecer este sistema democrático Que a veces, a veces Siente que o se daña o se golpea severamente Pero hay que tratar de mantenerlo lo más consistente posible Para evitar que las libertades puedan ser afectadas Realmente un gran abrazo a todos mis amigos y amigas También hay un periodismo sobre el cual Queda mucho por hablar Mucho por descifrar Mucho por cuestionar Alguno vinculado a intereses Vistiéndose o buscando la cuartada de la independencia Defendiendo intereses muy muy concretos Pues hacen de esto que sea un oficio también Que a veces sea mal visto Y que sea muy cuestionado Y que no tengamos la capacidad y la grandeza De poder también hablar de nuestros propios problemas Creo que estas celebraciones Pueden ayudar también a diferenciar A quienes están de uno y otro lado Y eso sería muy saludable Para el propio gremio Que en general hace un buen trabajo Pero que hay algunas personas Que aprovechan su condición Y la posibilidad que tienen De ejercer cierto discurso A través de espacios Donde puede mucha gente estarlo siguiendo Y lo utilizan para fines que no son Los que corresponden a una sociedad democrática A esos por supuesto Mi crítica también Porque creo que si algo nos falta Es discutir sobre cómo estamos haciendo Nuestro propio trabajo también Pero ahorita estamos acostumbrados A criticar a todo el mundo Este bueno, este malo Este hace bien, este hace mal Este está vinculado aquí Este tiene este problema O esta dificultad O hace bien o mal estas cosas Pero hay también que ponernos a pensar Si es que nosotros estamos haciendo lo suficiente Es una tarea todavía Que mantenemos pendiente Son las 7 y 5 minutos de la mañana Seguridad Sertuesta Y como todas las mañanas Voy a acompañarnos el día de hoy Voy a una pausa Y cuando regrese voy a Hacer unos comentarios Para que Sobre los temas Que seguramente se están esperando Hay un debate municipal El día de ayer Hay encuestas el día de hoy Y hay todavía muchas cosas Por discutir De cara a estas reformas Que se están haciendo De a pocos Pero que se constituyen En una señal interesante De que las cosas pueden De a poco ir cambiando Voy a una pausa Y ahora el editorial Con Glatchartuesta Son las 7 y 6 minutos de la mañana Hoy día hay una encuesta En el diario Perú 21 Y también en el diario Gestión Que desarrolla Datum Y es bien interesante Porque hace como todos los meses Una valoración O una estimación De que índices de aprobación Tienen algunos personajes políticos Y algunas altas autoridades Y bueno Como era más o menos previsible Y eso me parece Una muy buena noticia El presidente de la república Ha subido De 47% de aprobación A 61% Es decir Ha subido 14 puntos En su índice de aprobación ¿Y qué cosa es lo más interesante De esto que sin duda Se constituye Uno de los hechos políticos Más relevantes Más importantes Y más altantes De lo que ha ocurrido En los últimos dos años En la gestión De Pedro Pablo Kuchingi Y de Peruanos por el Cambio Y es que se hace A base de dos cosas Que me parece Son interesantes Y son muy importantes Una Que el presidente Le dijo Basta ya A la prepotencia Fujimorista Que creía Que podía seguir gobernando Sin haber sido elegido Para ello Y buscando Manipular Manejar O mangonear A quien pasara Por el palacio de gobierno El presidente De la república No se ha sometido A esa dinámica Se ha parado bien Y ha hecho Que estos Ahora desesperados Actúen tan burdamente Que cada vez Se le nota más Su caractericencia Autoritaria Eso me parece Que es muy importante Es decir El presidente Recibe El respaldo popular Porque no se deja Mangonear Ese es un primer dato El segundo Que me parece importante Es porque Junto con ello Como parte De esa manera De como hoy día Quiere poner las cosas En su lugar Ha hecho que el congreso Que condensa Esa política Que la mayor cantidad De gente En nuestro país Rechaza Tenga que Tenga que ponerse De lado De las reformas Que hay que procurar Sacar adelante Ese es un aspecto Fundamental Si el presidente De la república Hoy día Tiene popularidad Es porque ha dado cuenta Que de él No vamos a esperar Un monigote Sino alguien Que realmente ejerza Aquel cargo Que por esas cuestiones Excepcionales de la vida Ha terminado Llevándolo a un cargo Tan importante Como este Y la segunda Que su popularidad Crezca Porque está decidido Hacer reformas Creo que es un asunto Que nos tiene que mantener A todos contentos Porque eso No se veía Hace bastante tiempo ya Esa fue Digamos Si uno quiere La tarea Por hacer Ya en toda La transición democrática Después de la caída De la dictadura De Alberto Fujimori Y Bradimiro Montesinos Pero Pese a que Al comienzo Se dieron algunos pasos Interesantes Después Esta se diluyó Porque Empezaron a tallar Aquellos poderes Que siempre han manejado La política Del Estado Y a favorecer Solo a quienes Cercanamente a ellos Se desarrollan Y el presidente Vizcarra Que no ha sido Elicto Pero presidente Como no lo fue Pañagua En su momento Han demostrado Que tal vez Ese en los últimos tiempos Sea la característica Que hemos requerido Para que se impulsen Estos cambios Que hoy Aplaudimos Y saludamos 61% Aprobación Por no dejarse Mangonear Y por hacer reformas Me parece que es una muy buena noticia Para comenzar la semana Su índice de desaprobación Ha bajado 15 puntos Es decir No hay aquí Gente que De El nivel de rechazo O de No afecto Que tenía por el presidente De la república Ha pasado al no saben Opina No Ha cambiado de opinión Radicalmente Y ha ido a saludar Al presidente Las iniciativas Que están impulsando Y eso me parece Una buena noticia Es decir Su índice de aprobación Baja 15 puntos Y su aprobación Sube 14 Automáticamente El que se da cuenta Quién es Keiko Quién es el fujimorismo Es el fujimorismo fatal Que tantos años Nos he hecho en los últimos tiempos Dice Basta ya Y se va con el presidente Para que la reforma Se pueda materializar Y el congreso No le queda otra Que ponerse a tono Con el presidente Y más allá De tratar De Driblar O más allá De tratar De fintear Con que no le van A dar la razón Pues avanza Porque además El presidente Inteligentemente Ha utilizado Otra herramienta Que la constitución Le da Y que Kuchike Cobardemente En ningún momento Quiso siquiera Poner a funcionar Que fue la cuestión De confianza De pronto Las cosas Hubieran sido distintas Pero el presidente Vizcarra Hoy sabe Que esa es La pócima Que esa es la medicina Que esa es la cura Para ese tremendo mal Que el fujimorismo Ha demostrado ser Y ha demostrado Que quiere seguir siendo Y eso me parece Que es muy importante También hay que decir De que Keiko Fujimori Del otro lado Pues tiene Altísimos niveles Más bien De rechazo Su popularidad Apenas Llega A 11% 11% Y su Nivel de rechazo Llega Al 83% Entonces aquí Si uno ve Todos los que A buena medida Apoyaban a Keiko Fujimori También han dicho Que no van a seguir Apoyando a alguien Que represente Y que condensa Todos los males Que la política A estas alturas Ha podido En los últimos tiempos Evidenciar Falta de visión Sobre el país Ninguna propuesta Importante Sobre los temas Importantes Unas ganas De obstruir El buen desarrollo Y desempeño De las otras autoridades Un gran intento De cooptar Las instituciones Y claramente En los últimos tiempos Un alto nivel De interés Por promover La impunidad Manejando jueces Y fiscales Para evitar Que Keiko Fujimori Y Joaquín Ramírez Estén en problemas serios Pero la gente dice Yo no estoy De ese lado Me voy del otro lado No es que se queda dudando Se va del otro lado Y ahí usted tiene Un presidente Con iniciativa política Con vitalidad Para empujar reformas Con niveles De aprobación Muy alto Y además Creciente Y Keiko Fujimori Más bien En la ubicación Totalmente Contraria Esto me parece Que es una buena noticia Y anima A que cualquier político Sano Serio Que además aspire A mantenerse en política Y quiere ojalá Llegar el 2021 A palacio de gobierno Vaya con ese ímpeto Y el presidente Vizcarra Tiene esa realidad Que del 2021 De hacer notar Y entender Que esas reformas Son fundamentales Y que van a ayudar A resolver los problemas De la gente Si esa conexión se hace Y se logra establecer Ese vínculo directo Cualquiera que quiera Encarnar la continuidad De esas reformas Puede tener éxito Y puede políticamente Ponernos en un momento Totalmente distinto Fuera de demagogia Fuera de favoritismos De cara a lo que la gente En este momento Entiende como importante Que es cambiar De manera sustantiva El país Y la manera como Nos hemos venido relacionando Para que en esa reforma Democrática del Estado Que es una deuda Todavía pendiente Se encuentre una alternativa Y una luz Que nos permita pensar De que este país Puede ser diferente O algo diferente Y el presidente De la república En el entendido De que se siente Como también Por la aprobación Y la legitimidad Que ha construido Pese a que curiosamente No tiene un partido sólido En el Congreso De la república No ha sido elegido Como presidente Pero esa vitalidad Le ha dado la posibilidad De marcar la cancha Y de arrinconar Aquellos que pensaban Que ya lo tenían Totalmente manejado Y eso lo lleva Permanentemente A ir avanzando En esto que él ha ofrecido Y a cuestionar Abierta y seriamente Al Congreso Y cuando lo hace Contra el Congreso Claramente le llama La atención A Keiko Fujimori Que lo maneja Y que lo maneja Malamente Con el ánimo Simplemente De que de una vez Por todas Aprueben las reformas Que tienen solo Unos cuantos días Para hacerlo Hasta el 4 de octubre Y por otro lado A Keiko Fujimori Llamarle la atención Porque ella Es la que Ha hecho Que esa bancada En el Congreso De la república Actúe de manera Tan prepotente Pero inclusive Ya en su propia bancada Pero bajo Me imagino No la convicción Pero si la conveniencia De seguir manteniéndose En su cargo Por lo menos O casi 30 congresistas Han decidido Ya no caminar Con Keiko Fujimori En esta idea De boicotear Al presidente Y esa también Como comentábamos La semana pasada Es una excelente noticia En el ámbito político Yo creo que Martín Vizcarra O cualquier otro Que ponga Una dosis importante Al fujimorismo De ubicaína Y que finalmente Les haga entender Que ellos No pueden manejar Las cosas a su antojo Porque ya Los tiempos oscuros De los 90 Han pasado Pues va a tener Un aplauso popular Y va a ubicarlo A ubicar a esa persona Pues con índice de aprobación Que el presidente Hoy día Se ha dado cuenta Es fundamental Para impulsar esos cambios Pero esa legitimidad Le ha permitido O le permite Llamar la atención Al Congreso Vizcarra Cuando la identifiquemos Y luego tiene que ir Y luego tiene que ir Al pleno De haber un debate También Y se puede esto Modificar Y ahí el presidente Está apelando A la racionalidad A ojalá Algo de sensibilidad Con lo que la gente Está reclamando Por parte de este grupo Sobre todo Fujimorista Y cambien su perspectiva Y sancionen A este Inostrosa Pariache Por sus vínculos Con una organización Criminal Porque eso Es lo que han Sacado De lo que claramente Debió ser Parte De la lista De delitos Que este sujeto Ha cometido Pero lo libraron De eso Que tiene Mayor responsabilidad Y le pusieron Otros que Siendo interesantes O algunos importantes Inclusive No son suficientes Para vincularlo A lo que realmente Él pertenecía De lo cual Él era Una organización Criminal Entonces ¿Qué cosa dice El presidente? Cuando voten En el pleno Si el juez Inostrosa Es parte De una organización Criminal Cuando digan Sí o no Después tienen Que ir a su pueblo A rendir cuentas Del voto Y ahí quiero ver Quienes quieren Realmente combatir La corrupción Y quienes quieren Evadir este esfuerzo Que ahora nos hemos Empeñado a liderar Con todos los peruanos Dijo el presidente De la república Me parece que Está en una muy buena Actitud También dijo Las reformas Están avanzando Entiendo que ya hay Dos que han sido Aprobadas por el pleno Del congreso Hay una por comisión Y falta una adicional Y no tengo duda Que será aprobado Mañana Eso lo ha dicho ayer O sea hoy Para que los cuatro Proyectos de reforma Sean aprobados Y luego sean sometidos Al referéndum Que será el 9 de diciembre Ha dicho el presidente De la república También se ha pronunciado Y esto la hace bien A la política Me parece Sobre un escenario De elección Que la verdad En Lima Y en todo el país No solo No ha concitado El interés necesario Sino que lamentablemente Nos puede traer También severos Reveses Al propio sistema democrático Por quienes pueden terminar Ganando estos procesos Pero ha dicho El presidente de la república Tenemos que hacer El esfuerzo De elegir bien Hay varias opciones Hay que analizar Los antecedentes Los trabajos La experiencia La capacidad El desempeño Que ha tenido En cuanto a valores Que es lo que más falta Para una autoridad Y en función De eso Elijamos bien Ha dicho el presidente De la república Y yo coincido Plenamente Con eso No solo hay que fijarse En lo que te puedan decir Porque Te pueden decir Cualquier barbaridad Lo que hay que fijarse Es quién es la persona Qué valores encarga Y sobre todo Qué trayectoria Ha tenido Y en base a eso Efectivamente Como dice el presidente De la república Optar Por quien termine A uno convenciéndolo De que es posible Encargarle la ciudad O la región Por este tipo De criterios O antecedentes Del otro lado Kigo Fujimori Eso es interesante Ha dicho Que no defiende A Inososa Pallachi Ha dicho La responsabilidad Del señor Pacori Mejorar La denuncia Y la sustentación De esta acusación En el Pleno Fuerza Popular Evaluará En base Al nuevo sustento Si es que Este se presentara Para tomar Una nueva decisión Pero no existe Blindaje a nadie Ha dicho Keiko Fujimori Bueno El problema Que Keiko parece No advertir O no darse cuenta Es que la gente No le cree Y cuando ella Hace ese tipo De afirmaciones Lo hace en el convencimiento De que todos Vamos a decir Ah si no Keiko está diciendo Que pueden votar Y no hay blindaje No tiene razón No al contrario Cada vez que habla Termina uno Sumando En ese ya Largo Saco de dudas Que tiene uno Sobre el Fujimorismo O mejor dicho Para decirlo Como es En ese saco Donde estamos Lleno de certezas De que el Fujimorismo Es una agrupación Política De la cual Nos hemos salvado Porque si hubiera Ganado la elección Imagínense Donde estaríamos Ya por estos días Son las 7 y 20 minutos De la mañana Me preguntan Sobre el debate Ayer En el Por Digamos Donde han participado Los 10 candidatos A la Municipalidad De Lima En esta segunda Entrega Porque siendo 20 No podían estar Todos En el mismo lugar Y bueno Dos cosas ayer Sobre esto Primero Lo del debate El día de ayer Me parece En general Penoso Porque hay algunos Candidatos Que no tienen la menor idea De que cosa hacer Cuando llegan a la Municipal De Lima Lleno de demagogia Gente que la verdad Improvisa Gente que ha hecho su vida Probablemente Jugando un poco A la superficialidad Y no aterrizando En asuntos muy concretos Hay otros Que lanzaban propuestas Muy concretas Pero lamentablemente No tienen posibilidad De ganar Esta elección Pero en general Me parece Que Esto ayuda Como ayudó La semana pasada A entender Que no hay que cerrarse En los que aparecen En las primeras opciones Que desde mi punto de vista En esta elección Desde hace ya Unas buenas semanas No son los mejores Los que van adelante Y por eso es que Hoy día Y esto más allá Del debate Del día de ayer Que me parece Ha dado algunas señales De improvisación De alguna gente Y de algunos cascarones Que hablan bien Que digamos Tratan de amagar bien Pero que en realidad La gente Cuando los exponen Públicamente Y los confrontan Otros terminan La verdad Bastante disminuidos Ha dado señales La semana pasada No fue por ejemplo Reyardo Y eso le costó Algunos puntos Porque la sobradera No es buena en política Cuando uno cree Que ya está Vamos a debatir Solo los dos Los otros son distintos Pues eso te pasa La factura Y miren Dónde van a terminar Aquellos que han estado En esa actitud En los últimos tiempos ¿Qué cosa es lo bueno Que ha sucedido El fin de semana? Que la gente Se da cuenta de eso Entonces otras personas Otras opciones Empiezan a hacerse notar Y la gente empieza A mirarlos Con particular atención Y empiezan a Ya en esta última semana A hacer lo que se llama El voto útil Y para tratar De evitar Que la demagogia Llegue al sillón municipal Y hay algunas alternativas Que me parece Que terminan siendo Esa alternativa Que la gente Está buscando Ya en la última Encuesta Las dos últimas encuestas Que se han publicado El fin de semana Un resto Y esto lo lamento Muchísimo Está en primer lugar Y esto desde mi Modesto de punto de vista Y lo quiero decir Abierta y claramente Es lo peor Que puede pasarle A la ciudad Que alguien Con esos cuestionamientos Que tiene Termine siendo Alcalde de Lima No merecemos eso Más allá De Que ese señor Seguramente A alguno les impide Autoridad O orden O que crean Que va a resolver Primera seguridad Cuando uno mira Lo que ha hecho Como hizo el interior Y la verdad Hizo una pésima gestión Sino que claro Era muy mediático Salía con los policías Se creía jefe de la policía Y eso da la sensación De que algo estaba haciendo Pero De encargarle en la ciudad Con los antecedentes Que tiene Además Con el partido Por el que va Hay tres mil Firmas falsificadas En el grupo de firmas Que presentó Esta agrupación Que además Es de propiedad De alguien muy cuestionado Como Luna Galvez Que además Está tan relacionado Con gente que manejó O intentó manejar La OMP Para favorecer Esta agrupación política Y que además Fue el padrino De varios de los alcaldes Y la agrupación política Que llevó A por lo menos Cuatro alcaldes Que terminaron siendo Protagonistas de redes De criminalidad organizada Desde los municipios Que lideraban Eso no puede ser O sea No nos merecemos Algo de esa naturaleza Después Aparece Reyardo También He visto Que sin mérito Alguno Solo por salir De televisión Ha terminado Teniendo altos Cíndices de aprobación Y las últimas encuestas Dicen que se mantienen Segundo En primer lugar Dependiendo de la encuesta Que uno mire Y en tercer lugar Aparece Y esta ha sido la novedad En los últimos tiempos Jorge Muñoz El alcalde De Miraflores Que va por Acción Popular Y que claro En esos tiempos Ha venido En una contienda Donde no han sido Las propuestas Las que Finalmente Han ganado terreno Dando a conocer Las ideas Que él tiene Para una ciudad Que es muy compleja Que es muy difícil Pero requiere Soluciones No solo En lo inmediato Para administrar La coyuntura Sino ojalá Para hacer las reformas Que se requieren Y hacerla más Vivible en todo sentido Y frente a la pugna De estos dos o tres Que creían Que eran ya Los super ganadores Y que estaban Por fuera del cuadro Y donde los otros Ya no encajaban Ha terminado avanzando Y daría la impresión De que puede dar En esta semana todavía Esto acá al final Y ganar ese proceso electoral Hay opciones No es que De los veinte Solo los que siempre Han haber sido primeros Son los que Deberían estén En su ubicación La racionalidad Tiene que ganar terreno En un momento En el que Si es cierto Las sensibilidades Juegan mucho Hay que pensar De cara A lo que O al tipo de ciudad Que queremos tener Dentro de poco Y yo lo que quiero tener Es una ciudad amigable Es una ciudad De oportunidades Una ciudad Sin discriminación Una ciudad Sin exclusión Una ciudad Que se pre-existe Orgullosa De la diversidad Que hoy contiene Pero que sobre todo Aspire A que no actúe La autoridad De espaldas a la gente La gente tiene que estar En el centro Del interés De las autoridades Y solo así Y solo así Es que las cosas Pueden empezar A cambiar Y se puede construir Detrás de esto Una legitimidad Que ayude A acercar O aproximar Esa ciudad Tan lejana Para muchos Justamente porque No ha sido Como ciudadano Bien tratado Entonces hay posibilidades Busque usted ahí Y creo que Algo de nuevo Puede salir Y eso a mi me alienta En lo que he visto Este fin de semana Entonces Son las 7 y 26 Minutos de la mañana Hoy día Como decía Al comienzo Es el día Del periodista Y coincidentemente Con esto La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que tiene sede En Washington Como ustedes saben Va a desarrollar Su periodo De audiencias Pero no en Washington Sino en Denver ¿No es cierto? En Estados Unidos también Y nosotros Como IDL El Instituto de Defensa Legal Que ustedes saben Del cual participo Hace bastante tiempo Y soy actualmente El director general Y me siento muy orgulloso Por eso Por supuesto Pedimos una audiencia Para ir a explicar A la Comisión Interamericana Sobre todo lo que en el Perú Ha venido aconteciendo En los últimos tiempos En materia judicial Y en el ámbito De la verdad de expresión Vinculada a lo que Ha terminado siendo Este importante aporte Del periodismo investigativo Para develar Una crisis Y generar y producir Las reformas Que hoy día Se están impulsando Ha sido el periodismo Independiente El que difundió Estos audios Y hemos podido A propósito de ello Pues tener Hoy día Una clara posibilidad De que las cosas Vayan cambiando Ojalá de manera significativa El presidente De la República Martín Vizcarra Cambia de actitud Se ubica mejor De cara a la gente Gana legitimidad E impulsa Las reformas A propósito De dos cosas Que en los últimos tiempos Empiezan a acompañar La coyuntura Los altos niveles De indignación De la gente Por los cambios A favor de los cambios Y la difusión De estos audios Que el periodismo independiente Hizo bien En poner a disposición De la población Para que veamos La podedumbre En la que estábamos Sometidas en el sistema De justicia Y eso hizo Revivir al presidente De la República Que inteligentemente Entendió En términos políticos Que ahí iba a estar Mejor ubicado Pero en términos De la calidad Que quiere que su gobierno Tenga y sostenga Hasta el final Del mismo Pues apuntó A la reforma Que está impulsando No puede discutir Claramente Yo no estoy de acuerdo De varias cosas Como se están haciendo Con el enfoque de la reforma Pero creo que a estas alturas Nadie puede negar Que hay una expresa voluntad Que está empujando Las mismas Y hoy día La encuesta Que dice Que el presidente De la República Sube 14 puntos De su aprobación Por hacer reformas Es una noticia Siempre Alentadora Y todo eso Ha sido producto De la difusión De los audios La indignación De la gente Y por cierto Que las cosas Hayan cambiado En el ámbito político Y en el ámbito judicial Para que pueda ser Conducente Esta reforma Que tanto anhelamos Que tanto exigimos Y que tantas veces Ha sido negada Y rechazada Porque la política Ha estado vinculada Al juego sucio También En el sistema De justicia Y decía esto Porque hemos pedido Una audiencia Ante la Comisión Interamericana Y de él Y de las reporteros Para dar cuenta De toda esta situación La persecución A los periodistas La persecución Al IE La persecución A los fiscales La persecución A los operadores De justicia Y los cambios Que desde algún sector Se vienen haciendo A favor De que la justicia Mejore Pero también Como otros funcionarios Y algunas autoridades Y algunas autoridades Más bien Lejos de ir Por esos cambios Que tanto se exigen Más bien ha ido Por la persecución O de cara A tratar de intimidar A quienes Más bien Haciendo honor Y haciendo Digamos Referencia Al encargo Que se les ha dado Para contribuir A una sociedad Más limpia Pues están siendo En este momento Perseguidos Y perseguidos Por algunas autoridades Como el señor Chávarri Que claramente No quieren Que estas situaciones Se esclarezcan De hecho El señor Néstor Zapariachi Hoy día Y el presidente Lo ha dicho Lo ha hecho notar El fin de semana Está siendo protegido En el Congreso Pese a que Sobre evidencia De su vínculo Con una red criminal Se ha reafirmado En esto La fiscal Que investiga Este caso En el Callao Lo ha hecho El Congreso De la República Pero Fuerza Popular Y el APRA Más bien Lo siguen respaldando Y en el caso De Chávarri También Con los mismos respaldos Se está Manteniendo Una persona Que claramente Lo que quiere Es manejar O manipular O mangonear Esta investigación Y por eso Está siendo movida Para construir Una legitimidad Que no tiene Porque la gente En su propia institución Ya no lo respeta Porque efectivamente No inspira Nada que pueda ser Saludable o favorable Para esa propia institución Entonces Hay dos colegas Que están En justamente Estados Unidos Y van a participar Hoy día De esta sesión De esta audiencia Que hace la Comisión Interamericana Cruz Silva Directora de Justicia Viva Y Romina Mela Que es cofundadora De Irina Reporteros Y también parte De este equipo Extraordinario Que le ha devuelto Al país La esperanza De que es posible Desde la prensa Independiente Y limpia Procurar Algunos cambios Que los políticos Hoy día Sobre todo El presidente De la república Están claramente Impulsando Son las 7 Y 31 Minutos de la mañana No sé si tenemos Comunicación Ya con ellas Emanuel ¿Tenemos comunicación? No Vamos a tratar De comunicarnos Con ellas En un ratito Porque esto es todavía A las 11 y media Ahora Estados Unidos Pero a las 12 y media Acá en Lima Pero ojalá Podamos tener Aunque sea Una conversación breve Para que nos puedan Dar a conocer Aquellos puntos de vista Que se expondrán ahí Y nos puedan hablar Un poquito De cómo se está Y armando el escenario Para que se pueda Dar esta presentación Son las 7 Y 32 minutos De la mañana Voy a ir A una pausa Voy a regresar En un instante Pero mientras eso Emanuel Lucho ¿Qué tal Si vamos poniendo Algunos audios Que tenemos? Tenemos ahí los audios ¿No es cierto? Sí Vamos a poner A ver Vamos a escuchar Qué dijo El presidente Vizcarra Sobre el blindaje Al presidente Vizcarra O perdón A Inostrosa Pariachi En el Congreso de la República Tenemos evidencias A través de un gran trabajo Que han hecho Valerosas Fiscales Que comenzando En una investigación fiscal En el Callao Que las propias fiscales Que están a cargo De este caso Han dicho Quienes son integrantes De esta organización criminal De los Cuellos Blancos Y con ese tipo de argumentos Se eleva al Congreso Para que den Su dictamen Y definan Y de alguna manera Exonera Al principal responsable De esta organización criminal De los Cuellos Blancos Al juez supremo Inostrosa Eso realmente Es muy preocupante Yo espero Yo espero Que el Pleno Cuando llegue al Pleno Cada uno De los congresistas Haga un análisis Detallado Porque va a quedar Absolutamente Evidenciado Quienes realmente Quieren combatir La corrupción Y quieren Y quienes Realmente quieren Si definir Un tipo de sanción menor Muy bien Ahí está el Presidente De la República Haciendo notar Su preocupación Por lo que está pasando En el Congreso De la República Y la única persona O el único grupo De personas Que dicen No hay blindaje Son los Fujimoristas Que claramente Lo están haciendo Pero la gente Se ha dado cuenta Que con Fujimori En las encuestas Que publica hoy día Datum En Perú 21 En el Diario Gestión Tiene 11% Aprobación Y 83% De desaprobación El Presidente Tiene 61% Aprobación Y su desaprobación Ha caído De manera significativa Y está en 32% Tenía 47% De desaprobación 15 puntos De desaprobación Es muy interesante La señora Úrsula Letona Que es Digamos Junto con Rosa Barta Las dos que se disputan En ser la Marta Chávez De esta época Ha dicho que Si Pacori Corrige este informe De pronto Pueden cambiar su decisión Vamos a escuchar Que dijo la señora Letona Lo dijo El congresista Juan Cheput De Perú No es por el cambio Fue el primero En alzar su voz De protesta E incluso dijo Que era un despropósito La acusación El congresista Javier Velázquez Que es qué De Lapra La congresista Jenny Vilcatoma Eso ha impedido Generar las certezas Que necesitamos Los otros congresistas Para apoyar La tesis De que existe Una organización criminal En el CNM Liderada por el señor Inostrosa Si esa situación Se corrige Y en el pleno El señor Pacori Sustenta Genera evidencia Presenta pruebas De que existe Una organización criminal En el CNM Liderada por el señor Inostrosa Va a permitir A los legisladores Tomar la decisión Que corresponda Sí Úrsula Letona Por supuesto Que va a permitir Que cambie Han estado blindando ¿No cierto? A Inostrosa Porque ya sabemos Me dicen El propio Fujimorismo Que ya no tienen Tanto Digamos No blindan A Inostrosa Porque sienten Que los puede proteger Y blindar a su vez En el poder judicial Pienso en Joaquín Ramírez En la propia Kiko Fujimor Ya no Ya ni siquiera Quieren eso Ahora quieren Que no hable Todo lo que se sabe Inostrosa De las reuniones Que entre otras Sostuvo con Kiko Fujimori Para que vean ustedes El nivel de Involucramiento Lo embarrado Que están estos personajes Con estos que Fueron Partícipes y protagonistas De estas redes Criminales Que hoy día Tratan de De las cuales Tratan de desvincularse Y quiero terminar Solamente diciendo En torno al debate El día de ayer Lo más penoso De todo Fue lo de Ese señor Gagó ¿No? ¿No? Ese señor Gagó Que llegó a ser Congresista de la República Y él dio Un mensaje Claramente Homofóbico Un mensaje Claramente Fundamentalista Pensando tal vez ¿No es cierto? Porque él se ha caído Toda su vida Fotocopiar Copiando un discurso Radical Misógeno En fin Todos los adjetivos Que usted pueda ponerla Se resumen En lo que dijo O se condensan En lo que hizo ayer Gagó Pues dio un mensaje Que por cierto Hay que claramente Rechazar ¿No? Dijo con mis hijos No te metas Con la familia No te metas Que están haciendo Una familia gay Y que hay que defender La familia natural De lo que hay que hacer Y les pido Eso encarecidamente Es limpiar la política De gente como Gagó Porque esa demagogia Hace daño Porque puede terminar Siendo una incitación A la persecución Y al odio Cosa que desde la democracia Siempre hay que combatir No vamos a poner La estupidez Que ha dicho este señor Carlito Porque la verdad Creemos que no vale Y no tiene sentido Vamos a una pausa Regresamos en un instante Y hacemos nuestro recorrido Rápidamente por las regiones Y luego hacemos un análisis Profundo sobre Lo que está pasando En la política Por cierto Donde vamos a hablar También del proceso electoral Que está en curso Y de estas nuevas encuestas Que acaban de publicarse Regresamos en un ratito Hemos presentado El editorial Con Blaschartuesta A esta hora Noticias de la red Descentralizando La información Y el debate Vamos a hacer nuestro recorrido Por las regiones Hoy es día El periodista Un saludo a todos Mis colegas Amigos y amigas En todo el país Que se dedican a esta Que puede ser Una noble Profesión Un noble oficio Pero puede ser también Lo que ustedes ven Es en algunos casos Y hay que apoyar A quienes llenan De contenido La libertad de expresión Y por cierto Hacen que la democracia Pueda funcionar Un poquito mejor Vamos a Pure Evaristo Chung Está con la información Evaristo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Clácter? ¿Cómo estás? Muy buenos días Un conflicto social Se ha generado En la comunidad Campesina San Sebastián Del distrito de Suyo ¿Por qué la empresa minera ATESAT Pretende ingresar A realizar Trabajos de exploración? Señaló Wilberter Ángel Vega Torres Presidente del Comité De Defensa De la mencionada Comunidad Campesina Por su parte Roberto Quispe Domínguez Asesor legal Del Comité de Defensa Sostiene que la Junta Directiva Comunal No está cumpliendo Con lo que señala La comunidad La ley De comunidades Campesinas Y que esta comunidad Pertenece A la sierra Por su parte El abogado Andy Graviel Quevedo García Sostiene que La comunidad Campesina San Sebastián De Suyo Es una comunidad De costa Mas no De la sierra Por lo tanto Se rige bajo La normatividad De comunidades Campesinas De zona de costa Existen Posiciones Divididas Entre los comuneros Unos que están a favor Otros que defienden La actividad principal Que es la ganadería Y labores En el bosque seco En los 17.000 hectáreas Que comprende Esta comunidad Campesina Donde se desarrolló Con mucha intensidad La minería Ilegal Desde Fibra Para I.N.L. Radio Evaristo Chunga Hasta pronto Muchísimas gracias Evaristo Por esa información Vamos ahora A Ayacucho Ahí se encuentra Mario Con la información Mario ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días Gracias Nuestros cordiales Saludos Desde la ciudad De Ayacucho Y para la gran red De I.N.L. Radio Desde la radio De nuestra información Nuestro reporte Y una patrulla Y una patrulla de militares De dicha base Y una patrulla de militares Y una patrulla de militares De los cuellos blancos De los cuellos blancos De los cuellos blancos Del callao Sea una patrulla y que han sido Contextualizadas Ante este hecho Los candidatos De las otras Educaciones Vienen exigiendo Su renuncia De candidatura De José De Urquijo Por sus títulos Con Juan de Ríos Desde Ayacucho Reporto Mario Desde Ayacucho Gracias Mario Por esa información Desde Ayacucho Vamos a Arequipa Juan Francisco Valderrama Con la información Juan Francisco Buenos días Muy buenos días Rácter Desde Nuestra Blanca Ciudad Arequipa Con un sol esplendoroso Durante el día Y un frío En las partes altas Bastante intenso Médicos Del honorio delgado Paralizarán El 2 de octubre Por discrepancias Con el director Del hospital Por un olio delgado Destató Que la plataforma Que exija Aumento de sueldos Añadieron Que desean La distribución Del director De Mosocomio Milco Ximénez Y del gerente De salud Edwin Delgado Problemas Entonces En el honorio delgado 800 personas No serán atendidas Con grandes problemas Para este día Lo que podemos informar Para IDL Desde Ejecuta Con Francisco Valderrama Muchísimas gracias Juan Francisco Por esa información Vamos a Huancayo Efraín Rojas Con la información Efraín ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal amigos De IDL Radio? Prologan estado De emergencia Por 60 días En distritos Y provincias Comprendidas En el Braem Con la finalidad De que las fuerzas Armadas Puedan continuar Con las operaciones Militares En el lugar Día decreto supremo Número 099 Yón 2018 De la PSN En sus considerandos Señalan La presunta Participación De grupos hostiles De grupos hostiles Organizados Con capacidad De decisión De enfrentar Al estado En forma prolongada Y por medio Y por medio De armas De fuego Por lo que Suspenden Las garantías Personales Del ejercicio De derechos Constitucionales En la zona Que pertenece A la región Junín De ellos Son distritos Los que están Afectados Estos son Santo Domingo De Acobamba Provincia De Concepción Y Pariahuanca Provincia De Huancayo Mientras el viernes A las 3 de la tarde La Vircote Capturó Al agricultor Ángel Gabriel Flores Segura De 30 años Cuando trabajaba En su chacra En el distrito De Quilcas Esta es la tercera vez Que apresan A este agricultor Que clama justicia Y asegura Que no es terrorista Los familiares Del detenido Suplican Que revisen Bien este caso Porque es falsa Esta acusación Que los deprime De manera injusta Desde Huancayo Para Idele Radio Efraín Rojas Muchísimas gracias Efraín Por esa información Terminamos nuestro recorrido En Chiclayo En la Valle Aquí disposo Con la información Iris ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal, Gláster? ¿Cómo estás? Muy buenos días El congresista Héctor Vestorril Quirió Al fiscal provincial Juan Carrasco Millones Titular de la Fiscalía Contra la criminalidad Organizada de Arambayeque Por haberlo difamado Supuestamente En un medio de comunicación Según Becerril Al declarar Para el programa Televisivo Punto Final Carrasco Se recibió Se recibió A otra gobernación Que realiza Por las presuntas Falsificaciones De documentos Que sirvieron De sustento Para la declaratoria De emergencia En el distrito De Tumán De otro lado El candidato A la alcaldía De Pimentel De Alianza Para el Congreso Denunció Que está recibiendo Menazas de muerte Ya que él está liderando Uno de los primeros lugares Para ser Indictual Alcalde De este distrito Desde Chiclayo Para la red nacional De Ibero Radio Y José Fernández Muchísimas gracias Iris Por esa información Desde Lambayeque Hemos terminado Nuestro recorrido Por las regiones Vamos a ir a una pausa Y cuando regresemos Vamos a hacer análisis Sobre lo que está pasando En el ámbito electoral Hay elecciones El próximo fin de semana O este fin de semana Pero también queremos Revisar un poquito Otros hechos Que la Código Interior Nos está presentando Va a estar Andrés O ya está Andrés Calderón Que como ustedes saben Es profesor Don Cero Pacífico Periodista Abogado Y Samuel Sánchez Que es sugerente Y más en su estudio Vuelvo un ratito Para conversar con ellos Hasta aquí Noticias de la red Descentralizando La información Y el debate Ya regresamos En No hay derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Siga en sintonía De No hay derecho 7 y 45 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Les comenté Antes de irme a la pausa Está ya aquí O están aquí En los estudios Andrés Calderón Usted lo conoce Ha venido en varias oportunidades Aquí a conversar Con nosotros Él es profesor En la Universidad Pacífico Es abogado Es periodista Tiene una columna muy buena En el diario El Comercio Y ha venido también A visitarnos Samuel Sánchez Él es subgerente De IMAZEN Andrés Samuel Que gusto saludarlos Buenos días Gracias por venir A conversar con nosotros Esta mañana Bueno Comencemos Tal vez Repasando un poquito Las elecciones Municipales Y regionales No le hemos prestado La verdad Una Menos atención Que en otras oportunidades Por razones obvias Hay otros elementos Coyunturales Que nos han estado Como ganando En estos días Pero que Podríamos Decir Sobre lo que estamos Viendo en Lima Y podemos hablar De las regiones También que es una historia Probablemente Distinta Y mucho más compleja Todavía Hasta hace poco Ya bueno Se pueden dar Muchos datos De encuestas Ya por estos días Pero Lo que pasaba Es que había Candidatos muy populares Uno puede discutir Su popularidad Pero que parecía Que iban a marchar En la cabecera Hasta casi el final Pero lo que ha dicho El fin de semana O los datos Del fin de semana Es que más bien En esa disputa Algunos han ido Como diluyéndose un poco Y ha ido Subiendo Muñoz Que es el digamos Que aparece En estas dos O tres Encuestas Que han hecho El fin de semana ¿Qué dice eso En términos de lo que Está buscando la gente? Porque ha sido muy difícil Imaginar qué cosa Está detrás De las sensibilidades Otra vez comencemos Con Samuel Esta parte De la conversación Bueno Lo que muestra Es que Los indecisos Están empezando A tomar Una determinada Posición Había reiteradamente Las encuestas Mostraban Un gran número De indecisos Que recién Empiezan a reducirse Pero empiezan A reducirse En un sector De Lima El sector de Lima Que empieza A tomar una posición A partir de la No presencia De Renzo Rayardo En el debate Es el sector De Lima moderna Lima tradicional Que empiezan A decantarse Y a buscar Entre las alternativas Un candidato Que se alinee Evidentemente A la adicional De Renzo Rayardo Y a donde Está migrando Esa votación O sea Lo que tú dices Es que La gente Que se ha desanimado Con Rayardo Es la que empezó A buscar Un poquito Pero los que Estaban indecisos Empiezan Y que están Digamos En sectores Que son de estas Características Porque el sector No es el que No es el que Se ha movido tanto Es básicamente El sector A B Clase media Alta de Lima Que empieza Y que siempre Ha visto en Miraflores También Un municipio Siempre ha sido Una referencia El alcalde de Miraflores Para estos sectores Entonces empieza A ser un modelo Y una alternativa Viable Al momento De definir su voto Que es algo Que era esperable Que sucediera En algún momento Y creo que Es este movimiento El que ha empezado A darse Como tú bien Dices Por el tema De que las elecciones Han empezado tarde En cierto sentido Empieza a darse En la última semana Y de una manera Consistente Ahora Pero digamos Por el crecimiento En términos Porcentuales Ha sido Bastante intenso Porque finalmente Si es que Las encuestas Del fin de semana Dan cuenta De una realidad Claro Se está moviendo Pero que está Empatado en primer lugar Eso es un asunto Dramático En términos De las cifras Que tenía De tres o cuatro días antes Claro Es este Es un incremento Que viene dándose De manera diaria Es un movimiento Que se viene consolidando En los distritos Surco La Molina San Isidro Miraflores Empieza un poco más A moverse A centro tradicional Distritos como Linz San Miguel Y es un Y es un movimiento Que es un voto De opinión Que empieza Y que la verdad Genera una tendencia Que Vemos que está Aprovechando Muy bien En estos momentos Jorge Muñoz Andrés ¿Cuál es tu lectura De estos movimientos? Es verdad En el Perú En política Una semana Es un montón Es más que una semana ¿No es cierto? Las cosas se están moviendo Bastante Claro Hay que Hacer una opinión Sobre cómo se está moviendo Y qué es lo que puede Haber respondido A los últimos resultados Que vimos el fin de semana Por esta absurda ley Que prohíbe La difusión de encuestas A veces hay que Hay que cuidarnos mucho Hay que cuidarnos especialmente Porque quién sabe Cómo puede terminar Interpretándose Esta restricción Sobre eso solamente Quiero decir Esto es absurdo Yo coincido contigo plenamente Porque los periodistas También digamos Andrés, Samuel Si leemos encuestas Hasta el último día O sea yo veo encuestas Hoy, veo mañana Veo el día anterior Pero la población No puede Por una Es por pensar Que las personas No somos racionales Y pensar algo Que en realidad Ocurre Que es que las personas Terminan decidiendo Sus votos También en la última semana No es que ya La fotografía Que se tomó hasta ayer Es la que va a reflejarse El día de las elecciones Entonces teniendo esto en cuenta Lo que sí podemos decir Y creo que coincido Con las apreciaciones Que han señalado ustedes Hace unos momentos Es que Mientras más cerca Nos encontramos Al día de las elecciones La gente empieza a decidirse Y empieza a por lo menos Discernir Quienes tienen una idea clara Con relación a lo que ellos buscan O siquiera cercana Y por lo menos Quienes no tienen idea Ajá Y lo que mostró El primer debate Es que había un candidato Que dando malas excusas Que Renzo Reyardo No acudió Y entonces Es una apreciación Razonable La de pensar Que este candidato No tiene nada que ofrecer Claro Y la del otro candidato Que solamente utilizó Un elemento Xenófobo Y otro tipo de declaraciones Machistas Retrógradas Como elemento Diferenciador Tenía miedo De acudir Al debate Que estamos hablando Ricardo Belmond Y la verdad Es que ahora Entendemos un poco Por qué no Quería ir al debate Dado El performance Que dio El día de ayer Ahora yo creo que Claro Belmond Es un poco como Acuña A más exposición mediática Digamos Baja Cuanto menos Digamos Se relaciona Suben Porque digamos Apelan a otro tipo Sensibilidad La gente ha empezado A descartar O ha empezado A alejarse De aquellas opciones Que tal vez miraban Con cierto atractivo Porque también Se mantenían ocultas Sus principales características Y falencias Ahora Hay un gran porcentaje De personas Que todavía no decide Su voto E históricamente Lo deciden En la recta final En la última semana Y aquí es donde Todavía aún Resulta más penoso La constatación De Privar A la gente De más información Pero La fotografía Que tenemos el domingo Seguramente Se irá modificando En los próximos días Pero creo que Lo que hasta el momento Puede reflejar Es Que Las personas Han ido Cuando menos Deshojando Algunas cuantas margaritas Y Eliminando Aquellas Que Ya saben Que No se acercan A sus preferencias O tal vez No son Un voto Muy útil O sea No tienen Expectativas Reales De ganar Y entonces Prefieren Acomodarse Con un voto O sea El voto útil Ya El voto útil A mi me interesa Este otro candidato Creo que es el mejor Pero no va a ganar Entonces me voy Por aquel Que puede parecerse Un poco Pero que tiene Más posibilidad De disputar Arriba Y Urresti Como se explica Digamos Porque Urresti También Claro Lo que se ha visto En los últimos días Es que Muñoz Ha subido Pero Urresti También ha venido Subiendo De manera Consistente Y digamos Él sin agarrar Mucho Ha ido subiendo Subiendo Y se ha puesto En el primer lugar Claro Es que hay que Tener en cuenta Que hay un segmento De Lima Que no tiene Voz O sea Muñoz Representa precisamente A Lima tradicional A Lima moderno Pero en la Lima De los conos O sea No tiene Ningún candidato Que la represente Claramente Y Urresti Es medianamente Un poco De eso Nace Hablándole Al sector DE De Lima Hablándole Sobre Donde Más La seguridad Tiene Un énfasis Donde es más Una preocupación Y entonces Allí es donde Empieza A crecer Precisamente Urresti Si bien es cierto No ha logrado Convencer del todo Porque si tuviera Un voto similar Al que tiene O una movida Similar a la que Ha venido generando Muñoz En estas últimas semanas Este Ya Estaría mucho más arriba Mucho más arriba O sea Ya habría consolidado Ahora También hay que considerar Como veníamos hablando El 4 de octubre Que va a pasar Si Estamos hablando De la sentencia A Urresti Entonces tenemos Y bueno También tenemos El problema De denuncia Sobre Podemos Perú Que son gravísimas Que el jurado No ha tomado Todavía una Postura La tomará No la tomará Que es lo que pasará En realidad Tenemos un alto nivel De incertidumbre Hasta el domingo Tenemos bastantes cosas Que pueden suceder Y que pueden alterar Totalmente el escenario Que tenemos A semanas atrás Ahora Pero el escenario O el terreno De disputa Obviamente En términos estrictamente Políticos Electorales Sigue siendo El sector de E Claro Que va a ser Determinante Más el CD CD O sea El bajo superior Bajo inferior Las personas que vienen En los conos Eso va a ser Determinante En este momento Por la paridad Que hay Entre todas las ofertas La gran segmentación Que hay Claro Coge una mayor relevancia En determinado segmento Pero En la medida Si el CD Se determina O se decanta Por algún candidato Eso podría ser Determinante Totalmente Hay gente Y te pregunto Andrés Que ha propuesto En los últimos días Que algunos candidatos Declinen Y que busquen Endosar Al que va primero Y que más Se puede parecer A ellos Se ha hablado Por ejemplo De que Velarde Guerra García Y otros Digan Ya yo no voy Pero para evitar Esas opciones Que están arriba Y que son Tanto peligrosas En tal o cual sentido Voy por este ¿Esas cosas Pueden funcionar? O hay posibilidades De endos Ese tipo Dudo Que pueda haber Una capacidad Real de endos De los propios Candidatos Lo cual No quita Que la propia Sobadanía Diga Bueno Así mi candidato No lo haga Y mi candidato Aun cuando yo Crea que pueda ser El mejor Tengo un segundo Mejor Tengo un tercer Mejor Que se acerca A él Es Absurdo Pensar Que en realidad Lima Tiene Veinte partidos Con capacidad Real para Gobernar A la capital Del país Y veinte candidatos Y veinte candidatos Idóneos Dudo mucho Que eso sea Y creo que Si bien es cierto Todo el mundo Tiene el derecho De escoger Al que le parezca El mejor Y me parece Un ejercicio Razonable También me parece Un ejercicio De cierta humildad O cortar Tu propia soberbia El poder decir Ok Yo creo que Una persona Es la mejor Pero la verdad Es que solamente Yo O solamente Un grupo Limitado De personas Piensan De esa manera Y hay bastante Personas Que creen Que esta otra Persona A la cual Se acercan Mis preferencias Podría ser Un buen candidato Entonces A veces Le reclamamos A los partidos Políticos El que Haya tanta Atomización Que no puedan Unirse Que no puedan Formar alianzas Hay que pensar También desde La perspectiva Ciudadanos Si nosotros mismos A pesar De que Reconocemos Virtudes En algunos Y defectos En otros No estamos En capacidad También De lograr Ciertos compromisos Entonces Cerrando Nada más La idea Que responde A tu pregunta Creo que El endoce No va a ser Dirigido Sino que La gente Va a ir migrando En la medida Que encuentre Que un candidato Tiene más posibilidades Que el resto Si Y en el caso De Para pasar Después A otros Temas De política Más Nacional Desde la Perspectiva Que O en el escenario En el que Esta se ha Expresado Intenciones Que es Congreso Ejecutivo Y otros Pero Las elecciones Son nacionales ¿No? Porque Si ya no nos ha Preocupado tanto La elección De Lima Lo que menos Nos está preocupando Es lo que está Pasando en el País Y eso Puede terminar Teniendo un final La verdad Bien Complejo Por decirlo De alguna manera Samuel Si la verdad Es que Las elecciones En todo Término Han estado En un segundo O tercer plano La coyuntura Nacional Ha absorbido Por completo Es el desarrollo De las elecciones Incluso Y ya no hablamos De lo reciente Hablemos Desde febrero Entonces No ha permitido O no ha habido Un enfoque En qué es lo que Está sucediendo En las regiones Unas elecciones Donde si se ha sentido Verdaderamente El tema De las elecciones Donde tenemos Candidatos Que Candidatos Que han sido Puestos presos Candidatos Que tienen denuncias El perfil De qué es lo que va a suceder En cada una de las regiones Eso nos plantea Una realidad Nacional Harto Complicada Pero ¿Qué consecuencia Práctica puede tener Bueno En cada región Dependiendo del interés Que condense Ese que gana Porque ya vamos a tratar De privilegiar Probablemente Algunas relaciones Pero en términos De la Cuestión más Geopolítica Si quieres En un escenario Donde el presidente Vizcarra Va a necesitar Gobernar Con esas nuevas Autoridades A partir del primero Del próximo año ¿Qué cosa Intuyes tú Puede pasar Bueno Lo primero Es que vamos a tener Muchas segundas vueltas O sea Vamos a tener Muchos escenarios De segunda vuelta Al interior del país Muchos movimientos Regionales Nuevamente por encima De los partidos Esto ya es Algo que viene Dándose sistemáticamente En las regiones Los partidos Pierden Bastante Fuerza Al momento De ver el tema Electoral Y yo creo Que plantea Nuevamente La posibilidad Va a tener Que recurrir A ellos En modo de diálogo Son la fuerza Finalmente Que puede obtener Vizcarra Para negociar Con el Congreso Puede ser el respaldo Y es una oportunidad Para obtener Un respaldo En este En esta disputa Que se tiene actualmente En términos de poder O sea Puede ser Y le pregunto A Andrés Como un escenario Que pueda terminar Siendo favorable Al presidente En una legitimidad Que pueda construir Por fuera De su relación Con el Congreso Había cuenta No tiene un partido Ahí que lo represente Yo creo Que no La verdad Es que en este punto No percibo Que pueda Acumular mucha legitimidad Por el mismo dato De que Ninguno De los Movimientos Regionales Logra En sí mismo Una aceptación Muy marcada Con relación A sus Electores Entonces Lo que creo Es que El impacto Probablemente En la gran Política Nacional Se va a notar No en los Meses más cercanos Vinculados con El debate Del tema De referéndum Que creo Que esto Va a seguir Su curso Y va a seguir La relación De tensa Colaboración Entre Congreso Y Ejecutivo Sino más bien Lo que pasa En los meses Siguientes Porque Van a haber Ciertas demandas De algunos Sectores De la población Pueden surgir Nuevos conflictos Sociales Y allí Los liderazgos Locales Van a terminar Jugando Un partido Aparte Separado Con el propio Gobierno Es decir Los problemas Que repercutan Que sean de relevancia Para cada región Además El Congreso Me imagino Desde la postura Más Fujimorista En su vínculo Sobre todo Con el APRA Claro Si es que se llega Al referéndum En diciembre A regañadientes Un poco Empujándolo Para no estar Tan Fuera de Dial Con la gente Claro Pueden sacar Argumento Y ahí está Tu referéndum Entonces Se acabó Tu referéndum Se resolvió Los problemas No Y ahora Vamos a empezar Con la otra agenda Exactamente Ahí pueden generar Más bien Una tensión Con el presidente Te venía escuchando En la radio Tu comentario Positivo Con relación A la aceptación A la aprobación ciudadana Que ha acumulado Vizcarra En las últimas Semanas y meses Y está bien El tema Va a ser Es que Una vez que pase La primera coyuntura De la aprobación O desaprobación De ciertas De las reformas políticas Van a volver a surgir Lo cotidiano La gestión El tema de gestión O sea La evaluación Sobre la gestión Exactamente Y allí Es donde pueden tomar Protagonismo Ciertos movimientos Regionales Que tal vez Ahorita no son Tan visibles Pero que si pueden Estar atendiendo A ciertas demandas De insatisfacción De la población Por temas De infraestructura O temas De conflictos Socioambientales Y allí Es donde Como te decía Van a ser Pequeños partidos Por separado Que va a jugar Cada región O cada gobernador O cada alcalde Con el gobierno Dependiendo De Los En Del lugar En donde Se encuentran Con relación Al tema En conflicto De acuerdo No, no Yo estoy de acuerdo Con eso Pero también Creo Que el presidente Te pregunto por eso Samuel Tiene una ventaja Ahí Porque el presidente Ha demostrado Que es pragmático Puede establecer Una relación bilateral Con las regiones Y apoyo Con obras Y digamos Mira Yo te doy Tu legitimidad Con tu zona Hacemos obras Y tú Me das ese respaldo Político Pero tiene que ganarle Tiene que ganarle Tiene que ganar Por puesta de mano Antes de que aparezca El problema Y que el gobernador Regional O el alcalde Encuentre la oportunidad Para saltar Y no estar El trampolín Y decir No, yo estoy de tu lado Es lo que tiene que hacer El 8 de octubre Ahí donde se definan Ya claramente Las elecciones Tiene que ganarle Y el 10 de diciembre Celebrando el referendo Tiene que estar sentado Con las autoridades nuevas Planteando el nuevo país Bueno, pero tú ¿Qué dices? Totalmente de acuerdo O sea, esto es un tema De puesta de mano Y de iniciativa ¿No? Se le plantea En la medida De que sí Si las regiones Le ganan la mano Y empieza Y va nuevamente Como es usanza Por detrás del conflicto Yo creo que se le plantea Un escenario Bastante complicado Porque controlar Las regiones Y controlar Los conflictos Internos En el país Ha sido una tarea Que hasta ahora Ha sido imposible Para los presidentes Nacionales Si va por delante De la movida Usando Precisamente La experiencia Que él tiene Como gobernador regional Y usando El tema De la capacidad De dar obras Y con ese tema De fomento A la economía A crecimiento económico Yo creo que se le plantea Una oportunidad De negociación Y de convencer Y de ganar Ese respaldo Regional Yo creo que Esa es una oportunidad Que tiene Si la va a tomar O no la va a tomar Yo creo que depende Hasta ahora Ha mostrado Por lo menos En el tema De referéndum Bastante iniciativa Y manejo Y manejo de los tiempos O sea Creo que se le plantea En ese sentido Una oportunidad No, no Yo creo que Y acuérdense Que una de las cosas Que se ha resaltado Siempre en Vizcarra Si bien es cierto Que es político Pero sobre todo Que conoce De las regiones Y ese lado Todavía creo que Tiene más cancha Para poderse desenvolver Con mayor solvencia Tengo la impresión Pero claro Sobre todo Vizcarra Ha mostrado Que es un pragmático Ha dicho Mira Mira como ha planteado La cancha política Ahora Y ha terminado ganando Y me parece Que el problema Del presidente Es al revés Ahora Antes era O lo van a mangoñar O lo van a utilizar Ahora es Que tiene que cuidarse Para no pasarse La mano también Con un populismo Claro, ¿no? Algunos comentarios Que se habían hecho Con relación A lo que viene Ahora para Vizcarra Y adelantándonos Al escenario Post-referéndum Es Ok ¿Cuál va a ser Tu siguiente iniciativa? Claro Porque Él Para mantener Esos índices De popularidad Y sabiendo Que va a tener A un congreso Que en algún momento Quiere darle el vuelto Y sabiendo Que efectivamente También De cara ya Al 2021 Pueden querer Surgir liderazgos En oposición a él Él De alguna forma Está Condicionado A seguir teniendo Temas de batalla A seguir Comprándose pleitos Y estando Él del lado Correcto De estos pleitos ¿No? Entonces Creo que Esto va a suponer De él Y de su Consejo de Ministros Que es donde Probablemente Tenga que Va a estar El mayor desafío Porque hasta ahorita Él ha soportado La mayor parte De la carga política Solo Entonces va a tener ¿Cuál es la siguiente reforma? ¿En qué otro tema Nos vamos a meter? ¿Y quién lo va a impulsar? Si lo hace él solo Va a terminar Dejastando Claro, claro Porque es Estamos discutiendo En términos De la realidad política No necesariamente Lo que a uno le gustaría Que pase Pero el mejor escenario Para Vizcarra Hasta ahora Ha sido La posibilidad De que Pueda cerrar El Congreso Es decir Lo que ha finalmente Hecho que Se enganche con la gente Es hacerle creer Que si los otros No hacen lo que él piensa Él va a cerrar El Congreso Entonces la expectativa Está en que haga algo dramático En relación a eso Para sancionar a la política Exactamente Un ejemplo Que nos podría servir De ejemplo Es lo que sucedió En Ecuador El presidente Lenín Moreno Convoca El tema De la consulta Le sirve Para mantener Niveles altos De popularidad Genera Un tema De confrontación La gente Se entusiasma Precisamente Porque representa Una confrontación Con el pasado Y con lo que Representaba Correa Ok Pasó la consulta Ganó la consulta Que vino después La aprobación Del presidente Moreno Ha venido descendiendo De los 60 Y hasta en los 40 Y bajando Claro Por eso que dice Andrés Claro Ya el día siguiente El día siguiente Exacto Entonces es muy importante Que Vizcarra ya tendría Que estar pensando Ya no en Diciembre Sino en Enero Febrero Y marzo O sea Que es lo que viene después Porque Este tipo De Algo tan importante Como el referéndum Genera un nivel De expectativas Desmedido O sea Ahorita Las expectativas De la ciudadanía Es que Vaya el referéndum Y va a cambiar La Eso es lo que La gente cree La gente cree Y dice Yo voto ese día Y se ha resuelto Claro Y ahí el fujimorismo Pésimo Porque jugando A esos tiempos políticos Había tenido una actitud Distinta Ah presidente Vamos a hacer los cambios Todo usted Y yo sabiendo Que no se van a cambiar Las cosas el 10 de diciembre El fujimorismo No tendría que haber hecho Nada radical Sino más que esperar Sí pues O sea Políticamente hablando Si quiero hacer oposición Digamos No tengo que mostrar No tenía que hacer Mayor cosa Pero Sin embargo Opta por una medida En la cual La ciudadanía Que ya se encontraba Harta Más coge una sensación De malestar Hacia el comportamiento Que ha tenido La banca de fuerza popular Claro Claro Porque Antes si hemos coincidido En eso también Las reformas Que para hacer el presidente Tampoco son Digamos Ni las mejores Ni las que van a resolver Los problemas de fondo Sí No Yo Cuando conversamos La última vez Sobre este tema Yo decía Mira Si logra Llevar a cabo La reforma Del Consejo Nacional De la Magistratura Y tenemos un Consejo Nacional de Magistratura Decente Funcionando Y revisando Los nombramientos Sin rectificaciones Que dejó el anterior Yo me sentía contento Yo era Suficientemente Satisfecho Con estos cambios Y lo otro Porque mis expectativas En ese momento Sobre el ánimo Reformador de Vizcarra Eran bajas Sin embargo Ahora que Vizcarra Está impulsando Este tema Está metiéndose En el tema De lucha anticorrupción Van a haber Otras demandas Que seguramente Van a surgir Y en las cuales Él Tendría que ver Si es que hay Alguna de ellas Que puede mostrar Cierto resultado El tema De seguridad Ciudadana Se ha vuelto A poner Ha vuelto A tomar Preponderancia En el debate A raíz de las elecciones Municipales y regionales Eso es por ejemplo Algo que podría estar En su radar En el tema De reforma Política Creo que ya Lanzó Algunas balas No sé Si ya estén Planeando Alguna otra Adicional Que no necesariamente Tenga que pasar Por el congreso De modo tal Que le pueda Seguir Lo pueda Seguir Él colocando A la palestra Y liderando Alguna batalla Si Ahora yo creo Que claro Si combina Una Si sigue En su ánimo De reforma Y va avanzando En aquellos temas Donde ya inició O abrió el camino Se mete a la onda Más descentralista No sé Lo que podría ser Fundamental Este es el momento Por ejemplo No sé si Para Concretizar eso Pero esta idea De El ministerio De la descentralización No digo que cree un ministerio Pero que le ofrezca A los que llegan Un espacio Donde Tramiten las cosas Rápido Eso le puede Funcionar Y ahora Sobre la legitimidad Los otros actores No es que se van a quedar Sin actuar Tampoco Keiko Fujimori Es verdad Y a veces Cuando la gente Tiene ese talante Que tienen los Fujimoristas Y lo han exhibido Estos tres años Es No es una buena noticia Que estén dolidos Y que estén molestos Porque digamos Reaccionan Como estamos viendo Reaccionan 11% aprobación Y 83% De esa aprobación ¿A qué la puede llevar A Keiko Y al Fujimorismo En el Congreso? Yo creo que El Fujimorismo Tiene una Un futuro Bastante complicado ¿No? Su manera De accionar Hasta el momento Plantea Muy pocas posibilidades De futuro En términos Electorales El nivel De Descontento Y de Anti Generado No solo A nivel de Lima Sino a nivel De las regiones Yo creo que Es importante Y creo que Es algo Que no estaban Contando Y que no han Calculado bien Desde Políticamente Por lo menos Desde Fuerza Popular Fíjate lo que le pasó En Arequí Pero otro día A Keiko Fujimori Que se fue a una visita Y le cayó Una contra manifestación Tremenda ¿No? Exactamente Y esa sensación Se repite Ya no solo En el sur Que digamos Antes era Un bastión Anti Fujimorista Sino también Empiezan a sentirse Y a detectarse Estos sentimientos Anti También en el norte Ajá Lo cual les puede Plantear un escenario Bastante complicado Si osaríamos perder Aquello que tenía Más o menos consolidado Andrés Hemos coincidido Aquí también En otro momento Sobre que El Fujimorismo Lo que menos debe Estar pensando En su futuro Si no en su presente ¿No es cierto? Y eso es Hace el asunto Más complejo todavía Porque ahí Mira lo que están Haciendo con Chávez Mira lo que están Haciendo con Inostrosa Que es una clara muestra Y se lo están Haciendo notar Exactamente Lo que tiene Que darse cuenta El Fujimorismo Es que Cada acción Que ellos tomen Que pueda responder Tal vez a sus intereses Inmediatos Pero al mismo tiempo Los haga Notar Los haga ver Como cómplices Como apañadores De algún caso De corrupción Alguien se los va a hacer notar ¿Por qué? El presidente de la república Ahora ha sido Su resaltador Para poner Las declaraciones En el Fujimorismo Sobre Inostrosa Lo que ha hecho El fin de semana Porque tienen Que entender Ellos Que la cancha Ha cambiado Y que ahora Todo aquel Que esté del lado De los hermanitos Que esté del lado De Inostrosa Que esté del lado De Chávarri Por el solo hecho De que hayan Serias sospechas Sobre su labor Como fiscal de la nación Es impopular Y quien los ataque Y quien los ponga Bajo la luz Va a ganar puntos De popularidad Entonces parece Que o no se dan cuenta De eso O están tan Ahora Tan preocupados Por el presente Que ya El futuro Político Ha pasado A un segundo plano Esto también puede jugar Un rol determinante En otra cosa Glatzer Que es que Puede Debilitar Al Fujimorismo Y puede Generar Que algunos De los que Hoy en día Acompañan A este Todavía bastión fuerte En el Congreso Empiecen A salirse Empiecen a Jalar para su lado Más aún Si es que Los resultados De las elecciones Municipales Y regionales No los acompañan ¿Por qué? Porque dicen Bueno De acá al cara 2021 ¿Cuál es mi futuro Si este partido Que está Tan impopular Me va a asegurar Algo Tengo futuro Realmente con ellos O ya tengo que empezar A tomar A cierta distancia Si Ahora la figura De Saladere Ahí Visita al presidente De la república De manera sorpresiva Porque no era una cosa Ni protocolar Ni se había agendado Y después sale el presidente Y dice Bueno Y salen dándose la mano Y la reforma va La carta de los congresistas La carta de los 28 congresistas Es decir Esa ya es una grieta Es Digamos Expresa esto que dice Andrés Samuel Bueno Siempre Desde que empezó Esta gestión Se ha hablado De las grietas Al interior Del fujimorismo O sea Es un bloque Que tiene mucho De Personas independientes O de movimientos Independientes A nivel de De regiones Y lo cual Y no tantos militantes O sea Propiamente De fuerza popular Eso le plantea Un desafío O sea Hasta donde puede llegar La mano dura Y el voto partidario Digamos Al interior del partido Eso Yo creo que tiene Su límite también Y en la medida De que Claro Como dice Estamos llegando Al tema De que ya Va a empezar A ver el tema electoral El futuro político De cada uno Si se va a poder reelegir Si su futuro Va a estar en las regiones Donde va Donde va a estar Ese nicho Y ese es un momento En el cual Todas las fuerzas políticas Empiezan a perder Miembros Al interior Del Congreso Ahora Pero claro Ya el bloque Grande Por el número Es significativo Pero Te pregunto Andrés La figura De Salaverde Porque me parece Que ahí hay un tema Con él ¿No es cierto? O sea Y él puede estar Representando a un sector ¿Cómo lo es? O sea A ver Creo que Puede que haya Ciertos roces O todavía No se haya Resquebrajado Realmente El fujimorismo Pero Si hubo Un legítimo Malestar De la cúpula De la cúpula De fuerza popular Según Me han comentado Algunas personas Con Salaverri Con ciertas actitudes Que él ha tenido ¿No? Como la del mensaje Que da Desde el Congreso ¿No? A lo Keiko Cuando ella Quiere dar Sus mensajes Por video Desde su anuncio De que van a trabajar En una agenda Para plantear Una reforma Dentro de los plazos Que había planteado Este Martín Vizcarra Para llegar al referendo Entonces Si hay ciertas tensiones Y creo que Uno de las personas Que podría estar Pensando En su propio futuro Tanto dentro Del fujimorismo Como afuera Pero 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 como Individualmente hablando Es decir Como una figura Que tiene Este Viabilidad De cara al 2021 Es el mismo Daniel Salaverri Y creo que El fujimorismo Debe estar Preocupado Me refiero a la cúpula Porque Sabe Que Que no es Del todo infundado Lo que está Lo que se está generando Sabe Sabe que hay tensión Al interior No hay un destino Un norte Muy marcado Y esta falta De estrategia De hacia donde Quieren llegar ellos Y cual es la más conveniente Si la confrontación O la colaboración Tensa Genera la oportunidad Para que surjan Algunas figuras Que Los debiliten Hacia afuera Y aun cuando Tal vez no tengamos En ningún momento A un Daniel Salaverri O un congresista Diciendo yo Me separo De fuerza popular O algo así Las votas El hecho de lograr Un voto en bloque Va a ser más difícil Reconseñar cada vez No, por la visibilidad Que tiene Por ejemplo Además el presidente Del congreso El matiz Ya golpea Claro Pero no hay que olvidar Que Daniel Salaverri No es de fuerza popular Él viene de un movimiento Regional del norte De su propio partido Saliendo de la APRA Hice su partido De ahí llega Fuerza Popular Entonces habla Que tiene una agenda Yo creo Particular y propia Y en ese sentido La preocupación Debe estar ahí Si pues Pues Andrés Samuel Muchísimas gracias Por haber venido A conversar con nosotros Interesante Su punto de vista Como siempre Muchísimas gracias Tengo que ir a una pausa Regreso en un instante Vuelvo un ratito Aquí en No Hay Derecho Ya regresamos En No Hay Derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Soy Galo Vázquez Silva Vivo en la comunidad Nativa de Cuninico A 10 horas De la ciudad de Iquitos Desde hace varios años Lucho por los derechos De mi comunidad Para que no beban Agua contaminada Con petróleo Pero a pesar de todo El Estado No nos hace caso Somos seres humanos Somos personas Que queremos tener Una vida digna Como cualquier ser humano Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Ocioambientales Únete la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Como Galo Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Sabías que la falta De transparencia En el sistema De justicia Crea riesgos Que favorecen La corrupción? Por eso Es muy importante Publicar las sentencias Y los procedimientos Judiciales Así como lo que ocurre En la gestión Como las licitaciones Las contrataciones O los traslados De personal Más información En www.justiciaviva.org.pe Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Buenos días señor policía ¿Qué deseas mamita? Ay papá Si tu denuncia Tan llora Te quiero presentar Un denuncia Por violencia familiar ¿Cómo? ¿Qué dices? Háblame en castellano Si quieres que te entienda Las víctimas De violencia familiar Merecen respeto Toda persona Tiene derecho A ser atendida En su idioma Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho Son las 8 y 21 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Lo anuncié temprano Cuando hacía los comentarios Está ya nuestro estudio Julio Arrisu Ustedes lo conocen Bastante bien Ha sido procurador Anticorrupción Hizo un muy buen trabajo En la procuraduría Pero estaba obligado Estuvo obligado A esta institución Bastante tiempo Desde que esta procuraduría Se creó Después de la caída Del régimen de Fujimón Y Montesino Para investigar Justamente los graves casos De criminalidad organizada De corrupción Y de violaciones De derechos humanos Que lamentablemente Fueron muy cotidianos En esa época Y siempre ha participado En el debate público Sobre los temas Rehacenados a la corrupción Y tengo la gente De venir el día de hoy Para revisar un poquito Lo que está pasando En esta materia Doctor Arrisu Qué gusto saludarlo Muy buenos días No, el gusto Muchísimas gracias Por la invitación Gracias por venir A conversar con nosotros El presidente de la república El fin de semana Y lo reseñaba temprano Ha llamado la atención Y ha dicho Que el congreso de la república Tiene que pensar bien Y tomar una decisión correcta En el caso de Nostro Zapariachi Ha dicho Si deciden finalmente Ponerle una sanción menor Y evitar, digamos Vincularlo a lo que De lo que es parte De una relación criminal Tendrá, ha dicho Los congreso Que ir a rendirle cuentas A la población Y decirle por qué han hecho eso Un claro llamado Diciendo Este señor no puede Vérselo con otros ojos Sino con aquellos Que nos dan a entender De que participaba De esta red Pero hay Claramente un blindaje ahí Por lo menos De mi punto de vista ¿Cómo lo ve usted En el congreso? Yo no A estas alturas No tengo ninguna duda De que hay un blindaje Por parte de Fuerza Popular No solamente Respecto de Nostro Zapariachi Sino de Todos quienes En este momento Tienen Abiertas investigaciones Que tienen que pasar Por el congreso Antes de Que prosigan su curso En la instancia judicial Lo ha dicho Hace unos días La propia Úrsula Letona En el caso En el caso Por ejemplo De El fiscal Chavarri Ellos correrán ¿No es cierto? El riesgo De alejarse más Todavía de la población Si es que deciden Tomar una decisión En contra De lo que la gente Espera Entonces Repito A estas alturas Pareciera Absolutamente claro Que incluso A pesar De esa Del descenso De la Aceptación De Fuerza Popular Van a seguir Manteniendo Esa posición Que es una posición Eh Digamos Favorable ¿No? A Que permanezca El estatus quo Esto que nos ha Que nos despertó A raíz De la difusión De los audios Que ha alarmado A la gente Que la ha Alejado De su clase política Y que parece No importarle Al fujimorismo Ahora pero De lo que Hay que dar cuenta Es de que han sido Coherentes Con ese punto de vista Siempre En el sentido De que Ellos tenían La posibilidad De reformar El consejo De la magistratura Tenían la posibilidad De investigar A quienes están Inmersos en estos actos Porque denuncias Sobre ellos Hay hace bastante tiempo Y ha sido el fujimorismo En su alianza Con el APRA Que finalmente No lo ha hecho ¿No? Sí Bueno Y conscientes Además de que El último recodo De poder Que Conservan Es el parlamento Yo creo que están Quemando las naves Allí adentro Y es Altamente probable Que mantengan Esta posición coherente Como dices tú Hasta el final Sí Ahora pero desde El lado estrictamente Técnico Ilegal ¿Quién es? Si nos tosa Pariachi De cara a lo que Las fiscales Han dicho ser Una organización Criminal llamada Los Cuellos Blancos Del Puerto ¿Por qué La decisión Que ha tomado El Congreso Con mayoría Fujimorista En la comisión Permanente? Porque se tiene que Al pleno todavía No es lo correcto Porque si se le imputan Varios delitos Pero hay uno que dice Que no está vinculado A una organización Criminal ¿Por qué eso es importante? O sea ¿Por qué si participó De una red? ¿Y por qué es grave Que no se haya imputado eso? Primero porque Es un delito Tipificado En el Código Penal Es decir La permanencia A una organización Criminal No Involucra Solamente Pues esa permanencia En el sentido De por ejemplo De tener Absoluta certeza De que existe Una organización Criminal Este es un delito Independiente Y autónomo O sea Digamos La sola pertenencia A una organización Criminal Representa Un delito ¿Por qué? Porque el participar En una organización Criminal Con esas características Le da una complejidad Y una gravedad A la participación Así es Y reviste Precisamente O sea Por un lado Es distinto Que un sujeto Cometa Una serie De delitos De corrupción Por ejemplo ¿No es cierto? Autónomamente Independientemente Y es Una situación Distinta Que esos delitos Se cometan En el marco De la existencia De una organización Criminal ¿No es cierto? Para el proceso De investigación Además Esto tiene Esto tiene Una serie De elementos Importantísimos Para la investigación Para la toma De decisiones En relación A Digamos Derechos Que se pueden Conculcar Eventualmente Solicitudes De arraigo De los investigados Hay una serie De elementos Que confiere El hecho De que esta sea Una organización Criminal Y se investigue En el contexto De una organización Criminal Que si Estos fueran Insisto Hechos aislados Comisión De delitos Por particulares Que no se conectan Entre sí Yo creo Que en el caso De Inostruza Pariachi Además Todos lo hemos Visto bastante Claramente Existe Esta Organización Montada Que si Es verdad No todo El despliegue Criminal De esa organización Es coherente Es uno solo Hay varias organizaciones Que van cruzando Intereses Son Núcleos segmentados Que van Alimentándose De esos propios Intereses Pero No cabe Ninguna duda De que el director De orquesta Es este señor Inostruza Pariachi Que es a quien Llaman Que es quien Levanta Los permisos Que es el que Digamos Nuevamente El director De orquesta Clarísimamente En esta organización O sea Esa organización No podía Funcionar Sin Inostruza A la cabeza Él era como El gran Además Por el lugar Privilegiado Que tenía Que era En relación A los otros El que estaba En la cuspia El poder En el sistema De justicia Y hay que Y hay que recordar Cómo Está compuesto Y cuál es la naturaleza De nuestro sistema judicial En el caso Del poder judicial Específicamente Absolutamente Jerarquizado ¿No es cierto? Los supremos Son De Poco menos Que dioses Del Olimpo Y en ese Olimpo Este señor Inostruza Pariachi Tenía el poder Absoluto Y además Lo hemos También Descubierto Algo que Varios Conocíamos Intuitivamente Pero hemos descubierto A raíz de la difusión De los audios Que ese Poder Era ejercido De manera Absolutamente Irregular Pero absolutamente Digamos Abierta ¿No? Ajá ¿Y cuál es Doctor Joravicio La consecuencia práctica De que el Congreso No le haya imputado El tema de Pertendencia A una organización Criminal? Porque hay una discusión Ahí Algunos lo que dicen Es que Al no estar Digamos Al no haberle Vinculado O no haber Tipificado el caso De esa manera Hace que el sistema De justicia No puede Investigarlo Por eso Y después tenga Que pedir permiso Al Congreso Para poderlo Investigar por eso Pero hay otros Que dicen Que el Tribunal Constitucional Hablando de la autonomía Del sistema De justicia No tiene que Someterse A sólo lo que Diga el Congreso Y puede De manera Digamos Insistir Si es que Considera que Hay elementos Para ello Efectivamente Hay una discusión Que no se ha superado Lamentablemente Este ha sido Un problema No solamente En los últimos Tiempos Hay que recordar Que muchos De los Delitos Que se tipificaron Incluso Una vez Caída La organización Criminal De Fujimori Montesinos Terminaron Investigándose En el fuero Judicial De manera Sesgada Parcial ¿No es cierto? Yo recuerdo Por ejemplo La imputación Por algunos Delitos A las señoras Chávez Salgado Lozada De Gamboa Que no fue Necesariamente La mejor tipificación Y esto pasó Al poder judicial Como una especie De Preconstitución ¿No es cierto? Y había Un candado Un blindaje Que impedía Que el poder judicial En este caso El juez instructor O el local instructor Pudiera abrir una investigación Por otro tema Es más o menos Como la extradición Podríamos decir Una autorización Que te dan Para unos delitos Y no puede meterte Para otros Pero esa es una De las interpretaciones Sin embargo Es cierto Que eventualmente Esto podría Interpretarse De otra manera Creo que además La investigación De estos delitos Necesariamente Tienen que tener El componente De la organización Criminal Es decir Aquí hay una Organización criminal Y se parte De la base De la existencia De la organización Criminal Para imputar Los demás delitos Si no existe La organización criminal Los demás delitos Caen por sí solos Es decir No hay un contexto Que explique La comisión De estos delitos Si no es El concierto delictivo De una organización Por eso es que Se constituye En un blindaje Es decir Al extraerlo Al sacarlo Al dejar de dar La posibilidad De que se le atribuya Una participación En una organización criminal Lo que se va a hacer Es tratar un caso Como si hubiese Traficado influencias O hecho un favor Una cuestión de coche Que también es grave Pero no es Digamos O revierte La complejidad De lo que él hizo Tiene 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 esa doble Ese doble efecto Porque por un lado Es un asunto procesal Es decir Hay una serie De herramientas Que Permiten A una investigación En el contexto De una organización criminal Mucha más fluidez De parte Del investigador Y de otro lado Si Es un blindaje Abierto Para Evitar Que los demás Delitos Tengan el peso Que realmente tienen Ahora Se ha aprobado En la comisión Permanente Que es El paso De la etapa previa Para discutirlo Ya en el pleno Del congreso Digamos En términos Legales O de procedimientos ¿Es posible Que en la discusión En el pleno Pueda cambiar Esa tipificación Y ahí si pueden Incorporar Que es Participar En una nación Criminal? Si es posible Técnicamente Es posible El problema Aquí es que Yo no veo Ninguna voluntad No A pesar de que El presidente Tenía La herramienta Del Que la conserva Es decir De la posibilidad Del cierre Del congreso Yo no sé Si en este momento Esa sea Una herramienta Que vaya A convencer Al fujimorismo De Un cambio En el pleno Respecto de la decisión Que ya Aparentemente Han tomado Seguramente En concierto Con su lideresa Ya pero entonces O sea El presidente De la república Dice usted Que claro Debería haber Empujado un poco más Hacia Generar Un escenario Distinto Para poder tomar Las decisiones Sin este congreso Que ha blindado Pero al no haberlo hecho Digamos Está en manos Del congreso Introducir o no Esa perspectiva De denuncia Por tema De criminalidad Organizada Pero usted dice No hay No hay como elemento Para creer Que eso pueda ser Yo no lo veo O sea Es posible En términos prácticos Pero no hay voluntad Yo no lo veo No veo Y te lo digo Por los mensajes Que he leído En los últimos días El mensaje De la señora Letona Me pareció Impactantemente Fuerte Es decir Vamos a correr El riesgo De seguir Deteriorando La imagen pública Del fujimorismo Eso es prácticamente Lo que dijo Es impresionante Impresionante Parece Un ejercicio De ceguera política Pero yo creo Que es más que eso Es la afirmación De ciertos valores Con los que han Convivido En los últimos años Sin ningún problema No, digamos Así como Ellos blindan En el Congreso Esperan Esperan de respuesta Un blindaje También en el sistema De justicia Por eso es que Inostrosa y Chávarri Probablemente son En su esquema Importantes Y el caso de Chávarri En particular Ahí también La actuación Del fujimorismo Es clara Y clave hasta ahora Patearon La semana pasada Para que se empiece A discutir hoy día A sus comisiones Seguramente Le van a dar Toda esta semana Porque dice Que no pueden combinar La discusión Sobre reformas Sobre los En fin Buscan siempre Un pretexto Pero del otro lado La actitud de Chávarri ¿Qué le parece? Porque digamos No lo mueve nadie O sea Si hay que Resaltar algo En Chávarri Que digamos Es un tipo Que no le entra En bala ¿No? Yo insisto Con un juicio Que ya vertí En su momento Y que creo que A estas alturas Es mucho más claro Todavía Es decir En los zapatos Del fiscal de la nación Cualquier sujeto Con mediana lucidez Y yo creo que El fiscal Es un tipo inteligente Habría Por lo menos Pensado Renunciar Si no Renunciado Ya El tema Yo creo Es que Está capturado Por esta organización Política Y creo Que tiene que ver Con esa captura El hecho De que Él no pueda Seguramente Tomar la decisión Que debería tomar Entonces Se me hace Muy difícil Claro Y esto Guarda Perfecta lógica Con el discurso De Letona Con el discurso Del fujimorismo En el sentido De que van a ir Hasta el final ¿No? A pesar De lo que esto Pueda representar En términos De su imagen Pública Aquí hay Eso que decías tú Es decir Efectivamente Ellos tienen Una serie De personajes Con el riesgo ¿No? De ser Investigados Procesados Y eventualmente Condenados Y necesitan De un fiscal De la nación De las características De Chavarri Y de otro lado Chavarri necesita Seguramente De ellos Porque Exacto Porque Entonces Hay un Asunto aquí De doble dependencia Que ya Sabemos Donde Donde nos conduce ¿No? Si Ahora Pero por otro lado Está Digamos La participación No solo activa Diligente Y valiente De fiscales Que están Razonando Ya por fuera De la suerte Que pueda correr Chavarri Que eso me parece Importante Es decir Los que están A cargo Del caso Lavallato Ya no necesitan De Chavarri Para seguir Haciendo su trabajo La fiscal Sánchez Y la fiscal Castro No necesitan De Chavarri Para hacer su trabajo Es decir Chavarri Tampoco ya es O sea Digamos ¿Qué podría hacer Salvo? Sacarlas O perjudicarlas De esa manera Que lo puede hacer ¿No? Vi que Roda Agamarra Alguien Envió Y él Parece que Retituyó En algún lugar Solo con dos Personas de seguridad Ese puede ser Un elemento Sí que pueda Poner en riesgo Su propia integridad ¿No? Bueno Y ya Tenemos Las decisiones De la fiscalía De la nación Del fiscal de la nación Respecto de Cien fiscales De diferente Este Jerarquía Y En lo que parece Ser una especie De venganza Por la Este Continuas Muestras De rechazo De Determinadas Jurisdicciones Sobre el fiscal De la nación Entonces Yo creo que Si hablamos De la jerarquía O de la jerarquización Del poder judicial En el ministerio Público Es todavía Más Arraigada Más rigurosa Sí Ahora Pero por otro lado Digo Sí es verdad Que eso puede pasar Pero estas Funcionarios Del sistema De justicia Es decir Estos fiscales Hombres y mujeres Se han legitimado De tal manera Que si les pasa algo Va a ser solo Porque digamos Lo que está haciendo Chávez Tratar de proteger A los otros De hecho La fiscal Sánchez El fin de semana Conversando con Karen Barbosa Del comercio Sobre la decisión Del congreso Que no involucra A Inostrosa En criminalidad organizada Ella dice Que es pésimo Pues está mal Porque ella tiene clarísimo Que él sí participó En la situación criminal Pero claro En su informe Está El esquema Construido Precisamente Sobre la base De la existencia De una organización Criminal Sí Yo creo que Lo positivo acá Es el surgimiento De estas De estos fiscales Valientes Que efectivamente Como tú dices Además Tienen En su propia Actuación Y en su propia Imagen pública Una defensa Y un valor En sí mismo Es decir Será muy difícil Que el fiscal De la nación A pesar de que Seguramente Se muere por hacerlo Termine perjudicando La investigación O termine Apartando Estos fiscales De las investigaciones Que tienen actualmente Sí Para terminar Quería preguntarle Sobre el caso La Bahía Toremente Y tiene que ver Con esta información Que está llegando Ya al Perú Y que tiene que O que estaba registrado En un sistema Encriptado Digamos Que estaba Guardado Y cuidado En algunos otros países Y hay información Que claramente Involucra A algunos funcionarios Lo de Ollantumar Y nadie en el día Está claro Lo de Keiko Fujimori También aparece Y otros Parecería que eso Es lo que les preocupa más Pero tampoco Creo que ya tienen El control Es decir Porque están siendo Utilizados Estos materiales ¿Cuál es su opinión Sobre eso? Sí Efectivamente Además Es información Que vendría a corroborar Algunos testimonios Y algunas Digamos Versiones recogidas De colaboradores Me parece Que va En camino De aclarar Una serie De investigaciones Que tienen ya Buen tiempo De avanzadas Lo que me preocupa Otra vez Es Digamos Estas son Investigaciones Por delito De lavado de activos Y si bien Insisto Para la Apertura De una investigación Para el desarrollo De la investigación No se requiere De el conocimiento Del delito precedente Si se va a requerir La Identificación Del delito Para una eventual Condena Entonces Aquí hay una dificultad Probatoria Que va a tener Que superar Este proceso En algún momento Y todo eso Porque digamos El aporte ilegal A la campaña No es un delito No es un delito Y esto Glatzer Es sumamente importante Que se diga Ahora Hay un proyecto De ley Hace mucho tiempo En el parlamento Para que se tipifique La El financiamiento Ilegal De campañas políticas Como delito autónomo Y sin embargo No ha habido Tampoco Voluntad De este congreso De aprobar Algo tan elemental O sea Es tan elemental Que ya Termino Solamente con un comentario Final suyo Si es que Hubiésemos tenido Y ese delito Tipificado Digamos Todos estarían En una situación Ya mucho más Complicada todavía Absolutamente Y es por eso La gente probablemente No lo entiende Es bastante técnico Pero es por eso Que Digamos Adelantar Una opinión Respecto de una eventual Condena En estos casos Es muy complicado Si pues Pero Insisto Además Las investigaciones Un componente Muy fuerte De la corrupción Estatal En la región Tiene que ver Con el financiamiento De campañas políticas Lo saben Todos Lo dicen Todos Ahora Avanzamos Hacia la tipificación Del delito De financiamiento Ilegal De campañas políticas En todos En todas las jurisdicciones Menos acá Si pues No 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 Y eso es clave Es decir Puede llegarse a probar Que efectivamente Sacaron de la caja Dos Se lo dieron Todo se puede probar Pero si es que no O sea digamos Y con eso no va a presionar Y solamente Tendrías que Probar Que tú sabías Y estabas convencido De que todo eso Que te daban Era ilegal Y que además Lo utilizaste Es más complicado ¿Tú crees que los abogados De estos imputados No van a aprovechar De esa De esa Debilidad? Claro Por supuesto Por supuesto Ahí el riesgo ¿No? Si Doctor Julio Alviso Muchísimas gracias Por haber venido Como siempre a conversar Con nosotros Muy interesante siempre Voy en una pausa Regreso en un instante Y abuelo aquí No hay derecho Ya regresamos En No hay derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del Instituto de Defensa Legal Luisa Chimanca Es una defensora Nomad Siguenga De San Ramón de Pangoa En Junín Esta protectora De los bosques Y de la tierra Nos cuenta su historia Nosotros hemos venido Luchando Reclamando al Estado Con nuestro bosque Con nuestra planta medicinal Con nuestro Ojo Alisa Silvestre Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Unite la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Como Luisa Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Sabías que actualmente Existen 48 buenas prácticas En las Cortes Superiores De Justicia De Ica De Ica Jusco Pasco Ucayali Moquegua Y Ayacucho Estas prácticas Buscan mejorar La atención Al usuario El acceso a la justicia Y la celeridad De los procesos Más información En www.justiciaviva.org.pe Señor Quiero denunciar Que mi esposo Mucho me pega Papá Si tú me maltrato Mucho Lo siento Lo siento No se puede hacer nada Señora El fiscal se encuentra Más de cuatro días De acá Los jueces de paz Pueden resolver Muchos casos De violencia familiar Siempre que por la gravedad Del caso No constituya delito Los jueces de paz Pueden sancionar Al responsable Con el apoyo De la comunidad La policía nacional Y las rondas campesinas Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho Son las ocho Y cuarenta y seis Minutos de la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Y ha venido A visitarnos Esta mañana Percy Medina Él es jefe De ID internacional En el Perú Conoce mucho Los temas Relacionados A la institucional Política A los temas Vinculados A los partidos Políticos A las reformas Y va a ser bien interesante Recojar su opinión No solo de cómo marchan Estas reformas Y estos cambios Que en el Congreso De la República Ya han tenido Aprobación previa Algunos ya en el Congreso De la República Inclusive han tenido Decisiones cerradas Y vamos a ver Y vamos a ver Si llegamos o no Hacia diciembre Con el referéndum Que el presidente Ha insistido Debe hacerse El 9 de diciembre Doctor Percy Medina Qué gusto saludarlo Muy buenos días Gracias por venir A conversar con nosotros Pero antes de entrar A estos temas Sobre la campaña electoral Si bien es cierto Es complejo Organizar los debates Como los que han organizado Con 20 candidatos En dos tramos Y ya se había casi Hecho de sentido común De que los debates Si bien hay que hacerlos No son tan importantes Pero resulta Que estos dos Que se han hecho Han demostrado Más bien Que sí son importantes Pero ya el último Debate municipal Que también tuvo Un gran número De candidatos Y se dijo Que era aburrido Porque esto De las dúplicas Y todo lo demás Tuvo un rating Muy importante Quienes estuvimos Vinculados con la organización Porque a mí me tocó Ayudar al jurado Nacional de elecciones Asesorar al jurado Nacional de elecciones En la organización del debate Nos sorprendimos Porque esperábamos Un rating menor Cuando vimos los ratings Vimos la gente De los canales también Y por eso es que lo pasan Porque al principio Dijeron Bueno Habrá que transmitirlo Por una cuestión cívica El apoyo cívico Pero eso es un hueso No No es cierto Porque han tenido rating Y por eso es que Todos se han colgado Y si uno ve las cifras De Ipsos De la semana pasada El 79% Piensa que los debates Son muy importantes Y 83% Si no me equivoco Estaban interesados En ver el debate De ayer De ayer Los candidatos juntos Se han hecho Algunos otros debates En fin Pero este es el debate Que los ha concentrado A todos En un mismo formato Y que ha permitido Compararlos A los 20 Había varios candidatos A los que yo No había visto A lo largo De toda la campaña Los he podido conocer En fin Y ya me hago De cómo se organizó Y lo importante Y lo importante Que puede ser Para decidir Si no sobre la calidad De la propuesta Estamos mejorando En general En esto Más allá del tumulto Digamos Donde efectivamente Se te escapan varios Que la verdad Uno no sabe Para qué postula Bueno Visto en el largo plazo Yo creo que sí Porque si uno compara Y que estaba conversando Hace un tiempo Con algunos observadores De campañas De hace dos décadas Por ejemplo En realidad A pesar de que los partidos Eran más consolidados La actividad programática Ha mejorado Hoy día Hay más técnicos La obligación De presentar Un plan de gobierno Obliga A hacer el esfuerzo De poner en blanco Y negro Algunas ideas O juntar Algunos técnicos Y hay algunos Que hacen su trabajo En serio Y ahora además Hay muchos medios De comunicación Que hacen incluso Un análisis De factibilidad De los planes Esto es viable No es viable Y se discute Y todo eso Creo bueno Porque va mejorando La calidad de las propuestas Y desnuda Pues a los que no tienen Ni idea No es cierto Dicen cosas gaseosas O cosas que son Imposibles de cumplir Entonces O que son parte De las competencias De otra autoridad Todo eso Hemos visto en campaña Y eso nos permite Diferenciar Entre la paja Y el trigo Y ojalá Lo que hagamos Una vez tengamos Autoridades electas Sea sistematizar Todo lo que han dicho En sus campañas Hacerlos firmar Una suerte De compromiso De estas Han sido tus ofertas De campaña Y al final Al final del periodo Volver a invitarlos A la radio A la televisión Al medio Que haga esto Y hacer un balance ¿Cuánto se cumplió? Lo que ha demostrado También es que La sobradera Es una mala consejera Pésima Esta lógica De yo voy primero Y no debato Con los otros Porque me voy A perjudicar Aquí ha jugado Una pasada Pésima Tremenda Si yo creo De cambiar Su opinión Ya es el momento Acomodándose Y probable Ha demostrado Que se ha hecho Que se ha hecho Que se ha hecho el sábado En la mañana O sea Esa es una gota Se parece como dos gotas Al resultado Y además me parece Inclusive ilegales En el caso de Podemos Perú Que lidera El señor Urresti Allí hay cuestionamientos Serios Y mi pregunta es ¿Se podría a estas alturas De las elecciones Tomar una decisión Del jurado De que Ese partido Ya no va a participar O eso es imposible Yo creo que ya no hay tiempo Con ver una cosa así Además las listas Ya están inscritas En todo caso Las explicaciones Que ha dado La OMP En relación con el tema De la falsificación De la falsificación De firmas Es que Ellos presentaron Más de un millón De firmas Les han validado 700 mil Y de haber firmas Falsificadas Estarían Entre las no validadas Entonces si fuera así No habría nada Que discutir No hay un problema legal Efectivamente Pero hay un problema Puede que Digamos Han falsificado firmas Bueno Pero en ese caso Es importante decirlo La OMP También ha pasado Ese caso a la fiscalía Y entonces es importante Y hacer el seguimiento En fiscalía Que para Que en los casos En los cuales se detecte Que ha habido falsificación Se procese penalmente A quienes sean responsables Porque puede ser el delito O falsificación Pero en términos electorales No ha influido En la inscripción No porque no se han validado Ahora También hay que decir Que este asunto De lo de las firmas Se hace bien al ojo Y ojalá que podamos Cambiar ese proceso De inscripción Porque el mecanismo Es el siguiente La OMP Recibe un lote de firmas Primero coteja Electrónicamente Que haya coincidencia Entre nombre y DNI Muy bien Ahí se vuela Una buena cantidad Porque mucha gente Da un nombre Y pone un DNI falso O lo que fuera Y ahí Es la primera La primera criba La segunda Consiste en que Todas las firmas Pasan por Un verificador Que no es un perito Grafológico No hay forma De tener peritos Grafológicos Para hacer una Identificación De tantas firmas Entonces lo que se hace Es que un Un verificador Que ha recibido Capacitación De un perito Y que tiene como Supervisor a un perito Mira al ojo Si la firma Se parece o no se parece Entonces ya depende De su criterio Si es una firma Que no tiene nada que ver La tacha Si es una firma Que no se parece mucho La tacha Si se parece un poquito Duda Ahí va su criterio Claro Pero digamos Es muy precario Es muy precario Es muy precario Es una personalidad De una persona Que claro Puede estar algo capacitada Pero Es muy precario Dicen que se estima Que hay un 10% De margen de error Pero igual Yo creo que lo que Habría que hacer Es ir a requisitos duros Es decir A cuantos afiliados Tienes inscritos Que adhieren A tu A tu ideario A tu programa Que quieren ser parte De tu organización Que están descentralizados Así sean Dos mil No tienen por qué Ser 500 mil 300 mil No tienen Pero dos mil O tres mil Afiliados en serio Inscritos En el padrón Que tienen deberes Y derechos Que después Tú los vas a convocar A votar Por tus dirigentes Y por tus candidatos Ese debería ser El verdadero criterio Porque lo de las firmas Es muy complicado Y ya sabemos Que es lo que produce No, no, no Y además es irreal Efectivamente Porque la gente Empieza a montar una maquinaria Para la cual paga Para que mande gente A la casa Sin ningún vínculo Con el partido A cambio de galletas Y de polos y helados Y fideos Para terminar Sobre el tema De lo que se ha discutido En el Congreso Ya se ha aprobado El presidente Ha insistido En las reformas Ya se aprobó Lo de la bicameralidad También Ya se aprobó Lo del Consejo Nacional De la Magistratura Queda pendiente Bueno, el financiamiento De partidos Así es, muy importante Y queda pendiente Solo la no reelección De los congresistas Que tengo la impresión Es lo que están guardando Para el fondo Porque ahí es donde No va a haber Tanto Tanta diligencia Me parece Pero cuál es su opinión Sobre cómo vamos En este tema A ver, yo creo que En materia de financiamiento Por ejemplo Se ha avanzado Bastante Y creo que Todos han hecho su trabajo Porque el Ejecutivo Lanzó el tema Inicialmente Varios fuimos Críticos No críticos Digamos críticos En el mejor sentido Claro De la propuesta Que se había enviado En la medida En que No incluía Aspectos nuevos Sino simplemente Ponía en la Constitución Lo que ya estaba En la ley Ajá Entonces Dijimos, bueno Se pudo haber avanzado Un poquito más En fin El Congreso Tomó la discusión Y añadió Nuevos temas Entonces El Congreso añadió A lo que el Ejecutivo Ya había mandado Añadió El tema Del delito De financiamiento Ilícito Que está Constitucionalizado Hay que desarrollarlo Ahora legalmente En el Código Penal Por supuesto Y estableció Una cosa Que es una novedad Y es que Los partidos No pueden contratar Con fondos privados Publicidad en radio Y televisión Eso se tiene que hacer Con financiamiento Público Directo Que es el ejemplo Que han seguido México Brasil Chile Y otros países Argentina Eso también hay que Desarrollarlo Por supuesto Pero son avances Importantes Antes estaban En la discusión Pero no estaban No tenían mandato Constitucional Ahora lo van a tener Y hay que desarrollarlo Han mantenido Lo de bancarización Que no basta Con decirlo En la Constitución Hay que desarrollarlo Legalmente Para ver Cómo se aplica ¿No es cierto? Y han establecido También una serie De otros aspectos O sea Creo que se ha avanzado Bastante En financiamiento Y al mismo tiempo Hay que decir Que todo eso Hay que desarrollarlo Para que sea efectivo Porque si no Puede ser meramente lírico Claro O sea Pero ahorita Estamos todavía En una muy buena Expresión de voluntad Estamos en buen camino Pero Hay que efectivamente Aterrizarlo Porque si no Sirve para los mismos O sea Para nada Por supuesto Porque ese Podría ser La peor De las noticias Vamos al referéndum Se aprueba Todo Maravilloso Se hizo la reforma política Pero no cambió nada No cambió nada Porque todo lo que se ha planteado Necesita para funcionar Un desarrollo posterior Lo mismo ocurre Por ejemplo Con la bicameralidad Muy bien La bicameralidad Pero no es magia No es que el Congreso Mañana va a ser perfecto 130-50 Yo creo que es mejor Que la propuesta inicial Que era 130 Yo también creo Es mucho mejor Algunos han señalado Que el mejor La propia Algunos Algunos expertos Que han estado Incluso Colaborando Con el gobierno Reconocen Que la mejor De las opciones No era 180 en total Como ahora Sino 240 Porque eso te permite Dos cosas Una buena Repartición Entre las provincias Para que todas Tengan representación Y al mismo tiempo Proporcionalidad Claro Porque lo que nos olvidamos Cuando hablamos De que las provincias Tengan representación Es de que también Se requiere Proporcionalidad Entre los partidos Políticos Porque si no Las minorías Terminan siendo Perjudicadas Entonces Esta propuesta Que inicialmente Circuló De binominales Al estilo chileno Era profundamente Dañina Para la representación No es popular No es cierto Decir Yo creo que estamos Subrepresentados Deberíamos tener Bastante más Inclusive que los 180 Pero claro Tú dices eso Y te dicen Que 180 de esto Que no Es que esa es otra discusión Pero efectivamente Pero digamos Es mejor que efectivamente La anterior Ahora solamente Para terminar Y el tema De la no reelección De congresistas Eso lo están guardando Para la Ese digamos El estelar Ese es el estelar Pero entiendo Que ya se han resignado Todos Y que ven Que no hay forma De oponerse Lo que está en discusión Ahora es si es que Va en una sola propuesta Bicameralidad Y no reelección O si va en propuestas Separadas Pero yo creo que Ya todo el mundo Está claro En que se va La no reelección Ahora los que no sean Congresistas hoy Van a poder ser senadores Y postulan en la próxima Lo dice la propia ley O sea claro Ahí han buscado Un poco la salida Aquello que Y en algunos casos Estaría bien que pase Que pueden conseguir eso Pero yo creo que La gente ahí va a depender Va a depender mucho De cómo vote la gente Y a quién quiera poner Bueno pero menos del 20% De los congresistas Se reelegen Entonces en verdad Ese no era un problema Es una respuesta A un problema Que no existía Pero bueno Te ha ganado ahí Porque eso es lo que quiere la gente La gente Claro por supuesto En que se sostiene la popularidad En la posibilidad Que el presidente Sancione a los políticos Pero ahí Esa idea Exactamente Pero ahí también Hay que decir Decirle a la gente Que tenemos que empezar A pensar No tanto en Que no se puedan reelegir O sea no hay que atender A las reglas solamente Sino a cómo los votantes Usamos esas reglas Para producir resultados Entonces no queremos Que se reelija A tal y cual persona No reelijamos A tal y cual persona Pero no es que hay que impedir Que todo se reelija Porque de repente Hay algunos Que sí lo están haciendo bien No, no, no Yo creo que hay varios Ya hay que votar mejor Hay que informarse bien Y creo que ese es el principal tema Muchísimas gracias Por haber venido Como siempre Siempre un gusto Muy interesante Tengo que ir a una pausa Regresen un instante Está en su anchante Ya en los titulares Para tenerles el microinformativo De esta hora Adelante Ya regresamos en No hay derecho Lunes 1 de octubre Del 2018 Desde la central informativa Con las noticias De la hora Por RBC La hora en el Perú Las 9 de la mañana Con 5 minutos Temperatura en Lima 17 grados centígrados Congresista Letona Justificó decisión Por caso Inostrosa La parlamentaria De fuerza popular Rusula Letona Señaló que el informe Que recomienda Acusar al suspendido Juez César Inostrosa Como cabecilla De los cuellos blancos Del puerto Tiene gravísimas deficiencias Esto al referirse A la negativa De 18 miembros De su bancada Para aprobar Dicho informe Evaluarán Si procede Investigación Contra Becerril La comisión De ética parlamentaria Debatirá el pedido Del legislador Del Frente Amplio Hernando Ceballos Para declarar O no Procedente La investigación Por la denuncia Presentada Contra el congresista Héctor Becerril Acusado de influir En la elección Del presidente Del consejo Nacional De la magistratura Contraloría Detectó irregularidades En municipalidades La Contraloría General De la república Detectó irregularidades Como dinero faltante Y en los deportes Por RBC Ratificaron sanción A Paolo Guerrero El Tribunal Federal Suizo De Justicia Negó la solicitud De suspensión De castigo Presentada Por la defensa Del futbolista Peruano Paolo Guerrero De esta forma Paolo deberá cumplir Con su sanción Hasta abril Del próximo año Alianza Lima Se acerca Al primer lugar Del clausura Alianza Lima Superó a Real Garcilaso Por 1 a 0 Y se ubicó A 4 puntos Del primer lugar Del torneo clausura Con dos partidos Pendientes Hansel Riojas Quien anotó En el triunfo Blanquiazul Comentó al respecto La cuenta Creo que Hicimos un buen partido El primer tiempo Lo manejamos Pero el segundo Por ahí Que no nos favoreció Los cambios De ellos Que cambiaron el esquema Y por ahí Que nos complicamos Infórmese con la verdad Aquí en Radio RBC 104.7 FM La otra forma De vivir Y de informar Su voz Es la voz del Perú Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces Independientes Y no siempre Lo mismo Para saber De lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del instituto Del instituto De defensa legal Mi nombre es Júber Flores Soy de la comunidad Indígena Santa Clara De Chuña Venimos luchando Hace más de tres años Para que se nos Reconozca El derecho A nuestros territorios Ancestrales Que la empresa De palma aceitera Y los traficantes De tierra Nos quieren quitar Ya han matado A seis campesinos Y quemado Mi casa Mi familia Mi comunidad Y nuestros dirigentes Venimos siendo amenazados Durante la última década Han matado a 137 Y 835 Están siendo enjuiciados Por defender sus derechos Únete a la campaña Yo defiendo Y apoya a quienes Como Uber Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Sabías que el Poder Judicial Es la segunda institución estatal Con más baja aprobación ciudadana? Sin embargo Hay jueces Juezas Y trabajadores judiciales Que buscan mejorar La justicia Como el sexto Justado de paz Letrado de comas Reconocido Con un certificado ISO 9001 Por reducir El proceso De alimentos De 132 A 35 días Más información En www.justiciaviva.org.pe Siga en sintonía De no hay derecho La hora cultural En no hay derecho Estamos de vuelta Aquí en no hay derecho Estamos ya en nuestra hora cultural Donde podemos todas las mañanas Darles a conocer La movida cultural Que felizmente en el Perú Es muy intensa Es muy diversa Y la verdad Hay para absolutamente todo Y nosotros tratamos De todas las mañanas Proponerles a ustedes Es esas alternativas Y esta mañana Vamos a hablar de cine Y de buen cine El cine europeo Sin duda Es un cine particular Una perspectiva Muy interesante Por su diversidad Por los temas que aborda Y por su calidad Y además incorpora Digamos nuevos elementos Que hoy día marcan El cine también Inclusive en América Latina ¿No? Y esta mañana Ha venido a conversar Con nosotros Isabel Hiller Ella es encargada De cultura Cooperación y ciencia De la Embajada de Austria Y vocera del Festival Del Cine Europa Que dicho sea de paso Es el festival Más antiguo de cine Que hay en nuestro país Y que está en su edición Número 30 Isabel ¿Qué tal? Qué gusto saludarla Buenos días Gracias por venir A conversar con nosotros Muchas gracias Por recibirme No El festival comienza mañana 2 de octubre Y va hasta el 18 De octubre Si tendría que describir Qué cosa concentra El festival ¿Qué debería decirle? Porque ya tener Varios días Para poder ver Cine de tanta calidad Es importante Pero ¿Qué característica Tiene este En relación por ejemplo A las ediciones anteriores? ¿Cuál es la particularidad De este festival? La particularidad De este festival Es en general Ya hace años Que tratamos De siempre promover Un cine joven Un cine nunca visto Nunca antes proyectaron En el Perú Realmente son películas Que no se ha visto antes En el Perú Que es una selección De este año Por primera vez Somos 22 países Que están participando Porque hay muchos países De la Unión Europea Que no tienen embajada Acá Entonces también tratamos De conectarnos Con las otras embajadas De Latinoamérica Para que se Ajunten al festival Para acompañarnos Que ese dato Es importante Es importante Porque hay países Que no tienen embajadas Acá Exacto Y que digamos Tienen vínculo Con alguna embajada europea Para poder hacer Las cosas que De sus países Quieren sacar adelante Y quieren estar presentes Estamos Por primera vez Tenemos Chipre Eslovaquia De Croacia Que no están en Perú Pero igual Se han sumido Al festival Y son países Que deben tener También una producción Interesante en cine Que van a proyectar aquí Sí, realmente Lo bonito del cine Es, creo yo personalmente Que el cine Es como una herramienta De mostrar la cultura Es como ahí Tienes una pequeña vista En la vida cultural O en la vida De la sociedad De ese país Ajá Cuando ves como actúan Como es el diálogo En una película De un país Ya sabes más o menos Una idea Como es la cultura Ahí Entonces Estás entrando En estas dos semanas Del 12 al 18 Puedes ver Tantos diferentes países En tan corto tiempo Te vas a una comedia italiana Te vas a una película Histórica de Hungría Y vas conociendo el país No, de verdad Es un recorrido A través del cine Por Europa Digamos En su diversidad Y en su complejidad También Pero el dato Digamos Hay varias cosas Pero uno de los datos Interesantes es que Son 50 largometrajes Los que se van a poder apreciar Son más que 50 largometrajes Sí Y dos muestras De cortometrajes Y dicen un total De Digamos 50 largometrajes Y dos muestras De cortometrajes ¿Cuántos cortometrajes hay? Son Son 30 recorridos 30 Sí O sea Estamos hablando De una producción Ya como producción Es un montón Que en Europa Se haga tanto Y que los hayan traído Y cómo hacen Para escoger Porque también Escogen un montón Porque hay muchas más De las que se pueden proyectar Eso es algo muy bonito Porque me encanta Hacer ese festival Yo simplemente Estoy representándolo Organizándolo Este año El año pasado Pero al final Es un conjunto De todos los países Miembros Nos sentamos Decidimos Qué vamos a hacer Y cada uno Va a su país Viendo qué película Podría ser adaptable Qué película Podría ofrecer O gustar Al público peruano Entonces Cada uno va Busca su película Me lo entrega Y armamos Toda la programación Ya De acuerdo Y la otra No novedad Porque ya has hecho antes Pero sí es interesante Es que hay sedes aquí Pero también en las regiones No son 10 sedes En 7 regiones Sí, exacto Para nosotros Es muy importante En general De las partes De las embajadas De descentralizar Bien nuestro programa cultural Porque No solo hay mucho interés De cultura en Lima Sino también afuera Entonces estamos También Estamos en Arequipa En Huancayo En Cusco En Chiclayo En Trujillo En Piura En Iquitos Sí Que es una manera También interesante De descentralizar Esto que es posible Hacer en Lima Porque ya es Una novedad en Lima Que se pueda condensar En tan corto tiempo Una producción Tan vasta Del cine europeo Pero que esto pueda Llevarse a las regiones Es magnífico también Y donde dicho Se pasó Hay mucha respuesta Eso quería preguntar Hay mucha respuesta Realmente Están ahí Están esperándonos Ya siempre preguntan Si hay otra vez Estamos buscando más sedes Y por ahí Realmente nos estamos Estableciendo también En la agenda cultural Con muy buena Respuesta Comentábamos Antes de salir al aire Con Isabel un poquito Claro Porque lo que nosotros Tenemos en este momento Es acceso a cine diverso Pero claro A veces tenemos Una matriz Casi única ¿No es cierto? Un tipo de películas Que son las que vemos más Y aquí hay una diversidad Porque Europa Si bien es cierto Estamos unidos Por la Unión Europea Y tiene una lógica Más comunitaria Pero hay una diversidad De producción Lo que se produce en Italia No es lo mismo Lo que se produce en Suecia O lo que se produce en Suecia Lo que se produce probablemente En Croacia Que está viniendo a esta Es muy diverso Es un continente muy diverso Muy diverso Cada uno representa Lo que tiene Y lo que tenemos especial También es que Estamos promoviendo No solo películas Nunca antes mostradas En el Perú Sino también De cineastas muy jóvenes Es un cine muy joven Son directores Obviamente también Tenemos unos personajes Que ya son reconocidos Pero algunos son muy jóvenes Que recién están saliendo Que ahorita están Sus películas están en gira Recién recibieron unos premios Por ahí y por allá Pero son jóvenes Que ahorita están saliendo Y van a ser grandes estrellas Claro, claro Y eso es importante Porque esto te permite además Acceder y conocer A estos nuevos cineastas A estos nuevos actores Que dan una nueva vista también Y claro Y seguir su trayectoria también Porque con el transcurrido de los años Se hacen más conocidos Exacto Y empiezan a hacer Grandes producciones Ahora, pero también hay Un país invitado Este año es Suiza, ¿no? Exacto El país invitado Exacto Que estamos Siempre tratamos de tener Un país invitado Y tenemos a Suiza Que hace años Nos está acompañando Como país invitado Está organizado Por la Unión Europea Pero que Suiza Está también En pleno corazón De Europa Lo estamos invitando Y participa también Claro, no es parte De la Unión Europea Pero que Igual lo invitamos Para que nos acompañen En el festival Y es casi casi O sea, digamos Geográficamente O sea, está ahí Geográficamente está Europa Es Europa Es Europa Es Europa Es Europa Es el festival de Sino Europea Y hay un homenaje Y esto es interesante También a Ingmar Bergman ¿No es cierto? Este cineasta Que son 100 años De él ¿No? Está celebrando también Exacto Exacto Realmente Ingmar Bergman Así yo creo que Captó la atención De todos los festivales En el mundo Porque es un personaje O sea, es cine En persona Entonces no nos pudimos Perder la oportunidad También de incorporarlo En nuestro festival Entonces lo que está haciendo La Embajada de Suecia Ya está haciendo Hace semanas Desde julio Si no me equivoco Ya las semanas O el proyecto De Ingmar Bergman Y cierra todo Ese festival Que tienen ellos En Palma Con nuestro festival Y cierra con nosotros Entonces nosotros También vamos a mostrar Cuatro muestras Ingmar Bergman Y un conservatorio También incluido No, eso está muy Pero también van a tener Porque eso es una costumbre En el festival Algunos otros invitados Digamos Aparte de los que Hacen las películas Los rometrajes O los cortometrajes Y algunos vienen Hay invitados Que hace el festival ¿Quiénes vienen esta vez? Es una particularidad Este año Que porque realmente Queremos Queremos más acceso A la gente Al público Y sobre todo A los jóvenes Entonces estuvimos pensando ¿Qué más podríamos hacer Involucrados al cine? No solo mostrar películas También ¿Qué más podríamos ofrecer? Entonces estamos creando Un taller este año De cortometrajes Eso es bien interesante Para quienes Ya no solo quieran ver Sino que estén inspirados Y además estén vinculados O quieran vincularse Al cine Al largometraje A los cortometrajes Van a haber unos talleres En esta oportunidad Exacto Eso no había antes ¿No es cierto? No es la primera vez Por los 30 años Queríamos crear Algo único Nunca Nunca vista antes Entonces Había un concurso Se pudo entregar Sus proyectos Tenemos ocho proyectos Que están en este concurso Y van a venir Y van a venir cuatro Este cineastas Directores Ajá Ferri Con su obra Con su obra Con su idea De cortometraje Hoy iniciado Y que va en proyecto Y bueno Hemos elegido ocho Más bien La curatoría Elegió ocho películas Con esos Van a trabajar Con los escritores Estos ocho que se escribieron Termina el dieciocho ¿Cuáles son las sedes Donde va Quien se interese Por ver buen cine Poder ir a Poderlo apreciar Y cómo se hace Para conseguir las entradas ¿No es cierto? Porque eso es una cosa Que también hay que poder Con tiempo hacer Ya comienza esto mañana Y esto suele Haber mucha gente Mucha gente Que participa felizmente A veces hay realmente Pelicos que están llenos Ya Sí, sí, sí Es verdad En realidad O sea son un montón De sedes Para tener la lista exacta Por favor Entran a nuestro Facebook Fisual de Cine Europeo Ahí está Lucho A veces que Se ha recuperado El día de hoy Después de una semana Ya Está yendo todo bien Felizmente Ahí nos está poniendo En la pantalla Que nos están siguiendo En la televisión Ya, perfecto Ahí lo pueden ver Es la página ¿Dónde pueden encontrarlo? En Facebook En el Festival de Cine Europeo Ajá Festival de Cine Europeo Exacto Ahí está Festival de Cine Europeo De Lima Va del 2 al 18 De octubre de 2018 Ahí está El homenaje A Inma Berman ¿No? Y ahí están Todos los datos Y las sedes Exacto Las sedes principalmente O sea tenemos un montón En Lima Por eso no quiero aburrirles Con toda la lista Claro, claro Pero estamos tanto En los centros culturales De las embajadas Que es la Alianza Francesa El Instituto Cultural De Italia De España Estamos en la ventana Discreta Ajá Estamos en el Malí Estamos En el Centro Cultural De la Católica Sí Estamos Realmente es una lista Es una lista larga Es una lista larga Pero si ustedes quieren Cine Europeo de Lima Van a encontrar ahí Toda la información Exacto Y lo bueno es que La mayor parte De los picos O sea la entrada Es gratuita La entrada es gratuita Sí Exacto Salvo que hay Un menor costo En el Centro Cultural De Católica Se paga 10 soles Y en el Malí Se paga 8 soles Si no me equivoco Claro Pero ya son precios Menores Precios muy accesibles Para poder ver un cine Tan bueno como este Y las sedes Sí es importante decirle También están En las regiones Y hay en Arequipa No donde Nos están escuchando Ahora también En Cusco En Iquitos En Lambayeque Trujillo Huancayo Y Piura ¿No es cierto? Esto es Una cosa única En el año No se hace Y uno puede ver Tan buen cine Bueno ¿Qué más hay que decir? Que hay Ya Isabel nos contó 50 largometrajes ¿No es cierto? Y hay dos Este Y largometrajes Hay digamos 30 por lo menos ¿No es cierto? Que se van a Que se van a Que se van a Pues bueno Entonces invitamos A nuestros amigos Y amigas Que nos siguen Todos los días Que puedan participar Y este es un esfuerzo Porque he visto Al embajador de Unión Europea Y lo estoy viendo Cuando está haciendo Una invitación Está el embajador También de De Austria De Austria ¿No es cierto? Sí Están haciendo una invitación para que puedan participar en este festival que siempre es muy interesante Ahí quienes lo están haciendo a través de la televisión lo están viendo Eso hemos hecho porque realmente era un esfuerzo de los mismos embajadores Que dijeron que quieren estar más presentes en el festival Quieren no solo participar como país, sino también mostrar que realmente les importa mucho La vinculación de la cultura de Europa con Perú Entonces hemos creado unos videos promocionales de todos los embajadores Realmente salió bien bonito Que presenta un poco al mismo embajador o a la embajadora Que cuenta su experiencia de cine y para que dan su vista un poco al cine también Sí, ahora me ha llegado una pregunta acá que quiero de todas maneras hacerla Si es que las películas, digamos un mensaje largo Pero lo que dicen es si es que las películas que se van a difundir Tienen algún énfasis en algún tipo de temática, están ordenadas por temas O son digamos diversas en general y uno solo las ve cuando Sí, entendemos O sea, si uno entra a la página también, ahí hay el catálogo Que es un mensaje importante este año Por primera vez vamos realmente con la política Paypal Es muy importante el tema del medio ambiente Entonces en vez de imprimir catálogo por catálogo que se entrega en papel Lo tenemos todo digital También que nos parece más práctico porque uno va con su celular Tiene ahí todo el programa La posibilidad de revisar En vez de llevar su libro Y no sabes dónde ponerlo Sí Entonces lo tenemos todo digital El catálogo está separado por historia, por documentales Pero de los temas que estamos mostrando este año Hay mucho cine que se trata mucho de valores Y de temáticas que están andando No solo en Europa, sino creo que por todo el mundo Entonces tenemos películas que tratan de migración Que es un tema de migración, que es un tema universal Universal, tanto en Europa como también aquí en Perú Muchísimo Es un tema, el tema de la posición de mujer, papel y mujer Sin duda, el tema de género es fundamental Y de género, exacto Ahora que acá se discute también mucho esto Exacto, entonces todos los discutimos y conversamos también en Europa Entonces eso también es mucho material que inspira a los directores Ya, por eso es bien importante porque no solo Pero ojo, no es que estos directores que van a presentar sus películas acá Piensan solamente en el tema y hacen su película Hacen una producción cinematográfica espectacular Donde le ponen particular interés a algunos aspectos Exacto Que se discuten en todo el mundo Y es bueno mirarse en esas experiencias para ver también Qué tan a la par estamos de las discusiones que se dan en Europa sobre estos temas O sea, la sociedad del bienestar incorpora los temas de igualdad, de género, hombres y mujeres Es un tema global Es un tema que interesa y mueve todos los países No, y además Europa tiene un particular desarrollo ahí A diferencia de lo que está pasando en otros países Por ejemplo, donde más bien los énfasis van en una dirección distinta Tal vez Estados Unidos es una cosa terrible también lo que está pasando ahí Pero diferente a lo que pasa también en Canadá Si uno quiere ver el otro lado Donde hay políticas de género muy interesantes Es bueno ver todas esas experiencias Entonces hay una particular énfasis en las películas En algunos temas como medio ambiente Los temas de género Los temas de igualdad Los temas de migraciones Entonces es bien interesante Porque es ver buen cine Pero al haber también dialogar con esas realidades Y conocer Europa a través del cine Exacto Muy bien, entonces Isabel Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros Está hecha la invitación Solamente quiero reiterar que este es el Festival de Cine Europeo de Lima Está en su 30 edición Y va desde el 2 al 18 de octubre Así que no se lo pierda ¿Y qué se hace? ¿Se inscribe uno antes para ir a las películas? No, es recomendable estar ahí 15 minutos antes normalmente Para realmente conseguir su entrada 15 minutos antes del cine y entrar Perfecto Muy bien Isabel Gila está con nosotros entonces Muchísimas gracias Isabel Que les vaya muy bien Como seguramente va a ser Y nuestros gente que son muy interesados Y diligentes con la cultura Van a participar seguramente Esta magnífica oportunidad Buen cine Que no es posible ver así nomás todo el tiempo Y aquí hay todo una Han condensado tan buenas experiencias Entre el 2 y 18 de este mes Así que voy a una pausa Al regreso de un instante Seguimos aquí en No Hay Derecho Y vamos a darle pase a nuestros colegas Para que traiga el micro noticiero a esta hora ¿Quiénes están? A Fernando Moreno y Enzo Anchante Están en los titulares Además aprovecho para saludar A todos mis amigos de acá de RBC Por el Día del Periodista Que la pasen muy bien Una pausa y regreso en un instante Ya regresamos en No Hay Derecho Lunes 1 de octubre del 2018 Desde la Central Informativa Con las noticias de la hora por RBC La hora en el Perú Las 9 de la mañana con 29 minutos Temperatura en Lima 16 grados centígrados Comisión de Constitución Revisará no reelección de congresistas La Comisión de Constitución Del Congreso de la República Revisará hoy una de las reformas Planteadas por el Ejecutivo Para la no reelección de parlamentarios Asimismo se debatirá El proyecto de retorno A la bicameralidad Lourdes Alcorta En contra de distribución En sistema bicameral No se puede disminuir Los representantes por Lima Bajar de 36 congresistas A 11 diputados No tiene lógica Señaló la congresista De fuerza popular Lourdes Alcorta Al cuestionar la propuesta Del retorno de la bicameralidad Por su distribución Congresista Vázquez Lamentó postura del fujimorismo En caso de Inostrosa El fujimorismo cambió de posición Y salvó a Inostrosa Con este blindaje La fiscalía no podrá investigar A los cuellos blancos Hay miedo de que Inostrosa Hable sobre la señora K Comentó el vocero Alianza para el Progreso César Vázquez Y en el plano internacional Desestiman demanda marítima De Bolivia La corte de la Haya Determinó que Chile No tiene la obligación De negociar la salida Al mar De Bolivia Declaró también Infundados Cuatro argumentos Presentados por Bolivia En los deportes Universitario En zona de descenso Tras la victoria De Unión Comercio Ante Deportivo Municipal Universitario se ubica En el penúltimo lugar De la tabla general Los cremas deberán Superares por Huancayos Este viernes Para escalar en el acumulado Se concluirá El plan de inversiones De Lima El candidato A la alcaldía de Lima Ricardo Belmond Dijo que de llegar Por tercera vez Al sillón municipal Culminará el plan Metropolitano De inversiones Que aún tiene obras Por terminar Belmond señaló Que muchas obras Del plan No se pudieron ejecutar En su oportunidad Debido al recorte De rentas Mediante un decreto Ley que quebró La ley orgánica De municipalidades Culminaremos La vía expresa Del paseo De la república Argumentó Belmond Infórmese con la verdad Aquí en Radio RBC 104.7 FM La otra forma De vivir Y de informar Su voz Es la voz Es la voz Del Perú PL de Ricardo Belmond Recuerda que PL Es Ricardo Belmond PL está en el casillero 18 De la cédula de votación PL Igual a Ricardo Belmond Para la alcaldía de Lima Siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces Independientes Y no siempre lo mismo Para saber de lo que nadie Se atreve a denunciar www.idlradio.pe Con análisis de verdad www.idlradio.pe Es la renovada página web A la que usted debe ingresar Información Análisis Y debate www.idlradio.pe Es una producción Del instituto de defensa legal Soy Yolanda Flores Soy Mujeraymara Años atrás Vengo trabajando A favor de las comunidades Campesinas de CUNA Para que podamos juntos Defender nuestros derechos Al territorio ancestral Y el agua Porque el territorio Y el agua Son parte de nosotros Y nosotros Somos parte de ellos No estamos en contra De la minería Solo queremos Que no nos perjudiquen A la población Y que nos receden Y que siempre vean Que nosotros existimos Hasta diciembre de 2017 Se registraron 169 conflictos En todo el Perú De este total El 84% Son conflictos Socioambientales Únete a la campaña Yo defiendo Y defiende a quienes Defienden su derecho A la vida Y a su tierra ¿Conoces al juez De tu localidad? ¿O cuáles son Sus mejores sentencias? Las reformas De transparencia En el Poder Judicial Ayudan a generar Condiciones Para una mayor Independencia A mayor acceso A la información Menos posibilidad De corrupción Más información En www.justiciaviva.org Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad No lo quiero perjudicar Señor alcalde Pero la verdad Estas fotos De usted En la cantina Borracho Y junto a estas señoritas De la calle No le hacen nada Bien a su imagen De hombre correcto Que es usted ¿Qué me quiere decir Señor periodista? Entendedor Pocas palabras ¿Qué tal si su municipio Me auspicia mi programa Que tengo en la radio Y nos olvidamos De este asunto? Aprovechar el puesto de trabajo O la profesión Para imponer un chantaje Nuestro beneficio Es una de las caras De la corrupción Denuncia a los que cometen Este delito Porque no hay derecho Es un mensaje De IDL Radio Justicia Viva Y esta emisora Siga en sintonía De No hay derecho No, no, no No hay derecho No, no, no Son las 9 y 35 minutos De la mañana Estamos de vuelta Aquí en No hay derecho Y esta hora La dedicamos Estamos muy contentos Por eso Hablar de la cultura Salir un poquito De lo que habitualmente Tocamos acá La política La economía Lo social Que a veces No trae muy buenas noticias Pero la cultura Sí Porque hay varias cosas Que como siempre digo Pasan en simultáneo Y no necesariamente Se difunden Como deberíamos Y siempre creemos Aquí en el programa Y así ha sido Desde el comienzo Que cuando más cerca De la cultura De la educación Estamos Mejor somos Como país Y como ciudadanos Y siempre Y esto está demostrado Ahí donde Tenemos una institucionalidad Mucho más fortalecida Unas democracias Mucho más inclusivas Es porque se han podido Avanzar en la educación Y en la cultura Ojalá aquí En algún momento Emprendamos ese camino Y hagamos que todo esto Cambie Pero cambie Para ya no Dar marcha atrás Y vamos a hablar Acabamos de hablar de cine Hay este festival De cine europeo Que es magnífico Se hace una vez por año Y vale la pena ir Porque es como que Te hacen un trabajo Para Fundamental Que es juntarte Tantas películas Cortometrajes Larometrajes En dos semanas Cosa que Es difícil Y que uno pueda conseguir Porque hay circuitos Todavía Que terminan siendo Muy alternativos Y no Tienen expresiones Muy cotidianas Por eso Por eso vale la pena Ir al cine Y ahora vamos a hablar De teatro Y de buen teatro Porque hay varias cosas Que creo En lo que vamos a conversar Ahora Se de alguna manera Reúnen o condensan Primero Digamos Magníficas historias Magníficos directores Un proyecto lindo Y además Actores y actrices De una Trayectoria muy importante Esta mañana Venió a visitarme Sofía Rocha Y Alejandra Guerra Ellas actúan O son parte Del elenco De un proyecto Que se llama Trilogía Que se desarrolla En el Centro Cultural De la Católica Y son obras De Alfonso Santisteban Que es un Autor muy importante Y no sé si todas O algunas de ellas La dirigen En una actúa Creo El propio Alberto Isola Que estuvo aquí Con nosotros Hace un tiempo Conversando también Sofía Alejandra Que gusto saludarlas Muy buenos días Gracias por la invitación No Gracias a ustedes Por venir a conversar Con nosotros Y vamos a contarle A nuestros oyentes Digamos primero Que es trilogía Cuáles son las obras Porque son tres No sé si la rato Después hablar Un poquito De cada una de ellas En la que ustedes Participan Y después contarle Un poquito A nuestros oyentes También ya saliendo Estas obras De la trayectoria De ustedes dos Que es bastante amplia Que tiene teatro Hay televisión Y cosas que me gustaría Que nuestros oyentes Puedan Seguramente algunos Los conocen ya Pero conocer un poquito más Trilogía ¿Qué es? Es digamos Bueno, trilogía Son tres obras Son historias Muy concretas Una es Vladimir ¿No es cierto? La otra es Además son historias Que vamos a desarrollar En un ratito La otra Tiene que ver con Una es Vladimir Otra es Caballo del Libertador Y la última Y la última se llama Pequeños Héroes ¿Qué cosa los hace Una trilogía? Hay como un hilo conductor En las tres Que dé cuenta de Que digamos Creo que son obras Que se han restaurado Y se han copilado Como una trilogía Que también tienen que ver Con un periodo De la historia del país Exactamente Entonces si bien No fueron originalmente Una trilogía Lo que el proyecto De Alberto con Alfonso Sí creo que venía en marcha Hace muchos años De juntar estas obras Que son de Alfonso Y que lidian Con diferentes situaciones Pero de un periodo Del Perú Tal vez el periodo En realidad Marca un poco Las historias ¿No es cierto? Porque esto se da Entre el 86 y el 94 Y si en el Perú reciente Pasaron cosas Que no siempre fueron buenas Fueron en ese periodo Estamos hablando De la violencia El conflicto armado interno Tan terrible Y digamos La crisis económica Y política Que vino también O se juntó A esa Pero tal vez Vayamos contando Una hora por hora Tú actúas Alejandra está en Vladimir Que está ahorita En temporada De acuerdo Y eso también Quiero contarle A nuestros oyentes Que si bien Esto es una trilogía Tiene momentos distintos También No se dan en simultáneo ¿No es cierto? En algún momento se juntan Pero ahorita se está dando En simultáneo En simultáneo Vladimir con el caballo Libertador Que va a los martes Ya de acuerdo Entonces comencemos Con Vladimir Te parece Alejandra cuéntanos Esta es la primera Digamos Luego arranca Pequeños héroes Sigue la posta Y esto va hasta el 22 de octubre Vladimir es la historia De una madre La madre Y su hijo En realidad Es una historia familiar Es una mujer Un hijo además adolescente ¿No es cierto? Un hijo adolescente Es una madre militante izquierda Que fue militante izquierda O una pareja Que se fue a los Estados Unidos Y ella está literalmente En el momento Ya pues En los noventas La caída del muro El inicio Del periodo Ya neoliberal Y ella de alguna manera Tiene que irse Al país El que tanto ha O sea digamos Se vende al imperio Del cual siempre ha denostado Ella quiere no venderse Pero de alguna manera Se acaba ubicando Porque no tiene un centavo Entonces en realidad Tiene que ver con el dinero Tiene que ver con la precariedad económica Y con que de alguna manera Y también El cómo continuar creyendo en ideales Cuando de alguna manera El mundo te dice Que las cosas en las que tú creíste No son pues las que Ahora pero con el otro elemento Que además termina Ya en la propia historia Siendo dramático Y es que el chico No se va con ella Lo que pasa es que Lo maravilloso de la obra Es que ella le enseña a él A creer Tener crear Formular sus propios pensamientos Y creer en lo que tiene que creer Como le dice Entonces le dice Bueno si tú me has enseñado A creer en esto ¿Por qué voy a tener yo Que hacer lo que tú me pides Que haga O sea la resistencia Para ir Es el argumento Que ella tenía siempre Para discrepar Por la otra manera Porque se contradice Entonces es una bonita Es una relación muy Es una obra muy íntima Es una obra muy de vínculos Personales Muy cotidiana Muy humana también Pero muy compleja En las decisiones Que hay que tomar también ¿No es cierto? Porque cómo Armonizas eso Que siempre has pensado hacer Con la realidad Que te apremia Y que te lleva Inevitablemente Caminar en una ruta distinta Exacto Entonces ella hace una revisión También de lo que es Lo que ella creía Cómo continuar creyendo En qué creer ahora Dentro del contexto De una relación De una madre con su hijo ¿No? Sí Que ya digamos En sí mismas Tienen complejidades Lo que tenemos hijos Sabemos que yo tengo Un hija de 10 Pero ya con Un hija de 10 Me es complejo Dialogar con uno de 14 O más Y ya termina Su particular Y tú Sofía Estás en el Pequeños héroes Es decir Que viene después De Que termina Vladimir Sí Tiene Pequeños héroes Ya Y esa es una historia También bien interesante Porque es de una maestra Sí De 90 años 90 años Además Digamos con una descendencia Mego oligárquica Pero a la vez Con un ex novio Aprista Sí Y un chico que criaron Sendería De una historia bien Compresa Sí Bueno Ella cree que a través De la educación Puede cambiar Digamos El futuro del país ¿No? Con los niños Pero Finalmente Se aleja un poco Del padre El padre es como El estatus quo ¿No? O sea Quiere que ella Sea una señorita De bien Y qué sé yo Y bueno Ella se enamora De un hombre Con el cual Quiere construir Este futuro ¿No? Ambos enseñando Haciendo una escuela Pero Él también Termina Él termina Claudicando ¿No? Y se casa Por otro lado Y finalmente A los 90 años Esta mujer Se da cuenta Que Ha estado soñando ¿No? En realidad Y que Es casi Irrealizable El sueño De un De un país Libre Que un país Con un pensamiento Este Más evolucionado ¿No? Y Decide Que La obra Empieza Que ella Quiere matarse ¿No? Que es una cosa Un poco Tragicómica Porque una persona De 90 años ¿Por qué no? Digamos Está en la puerta Del asunto Pero ella Quiere acelerar ¿No? Quiere acelerar Porque tiene un poco De eso ¿No? Hay un poco De Y es así Como Ah No te pases Fui a estas alturas Sí Y empieza A encontrarse Con todos Los hombres De su vida Que tiene Que es el padre El ex Este El ex amor Que Y con ellos Tiene Un encuentro Muy 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 Vividos ¿No? Sí Muy fuertes Que Para poder entender Todo lo que ella ha pasado ¿No? Y por qué llega A este Finalmente Al final No 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 Termina Haciendo Lo que quiere hacer Porque Este No Nunca No deja De creer ¿No? Al final Dice Sí Sí Se puede ¿No? Claro Ahora Y son historias Justamente Que tienen Esa carga Digamos Con matices O intensidades Distintas Pero de un Compromiso Con algo Que va más allá De administrar Su propia cotidianidad ¿No es cierto? Con ideales Políticos Con ideales Y eso es bien Este Bien importante ¿No? O sea Me refiero a que Yo como actriz Este Me he sentido Conmovida Por el texto De Alfonso Que Al pensar En este macro ¿No? La ciudad Nosotros Los peruanos Este Y Y me he dado cuenta Que hay cosas Como ciudadana Que 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 me indignan ¿No? Y que puedo Ponerlas en este personaje Porque las cosas No han cambiado Sí pues Que es lamentable Pese a que Si uno evalúa Ya no digo Toda la historia Del Perú Que hay un magnífico libro De Alfonso Quirós Por ejemplo Que yo digo Ese deberíamos Echarlo en el colegio Todo el tiempo Que hay la corrupción En la historia Republicana En el país Sino los tres últimos Treinta últimos años Hemos vivido Un conflicto armado interno Atroz Una dictadura Una transición democrática Una transición democrática Que digamos No ha resuelto Los problemas Y ahora encima Unos audios Que nos muestran De que Muy poco Se ha cambiado Es decir Y sin embargo No hay formato Exacto En que llega Pero Sigue Sigue habiendo Este discurso De esta mujer En esa época Es tranquilamente Pasa Digamos Hoy Sí Porque yo puedo Puedo hacer Echar mano De lo que me indigna El día de hoy Para hablar Este Para Abordar el texto De esta mujer Que ha sido escrito Hace Un ochenta y tanto Claro Entonces Pero cuánto de eso Alejandra También es importante Digamos De las obras Que se desprenden Un poco de las obras Pero una necesidad Ciudadana también De Que la intermediación Se dé De manera leal Entre la gente La política y la gente Porque tiene que ver Con eso Es decir Hoy día Si tú ves a los políticos Hablar Digamos Ya no tienen Ni siquiera ideología Antes por lo menos Tú seguías un principio Decías Ya este es aprista Yo soy aprista ¿No? Decías Bueno Hay el ator De uno imaginaba O uno decía Ya yo soy pepecista O yo soy Ahora al contrario Una de las cosas Que yo discuto mucho Con los políticos Vienen acá Es No es que no hay que Politizar el tema No hay que ideologizar Al contrario Y yo digo Cuanto más politicemos Tal vez sea mejor ¿No? Claro Al fin y al cabo Trascendiendo más allá En el caso de Vladimir ¿No? Una mujer que de alguna manera Está aferrada a las convicciones Y cree que es importante Criar Y criar y darle eso También a su hijo Que crea Que crea Además le dice Cree en lo que tú tienes que creer Pero cree en algo Claro Claro ¿No? Creo que es eso Un poco La sensación Es este vaciado Hay que estar vaciado De ideología Y simplemente Nos adherimos a las coyunturas Que se presenten en el momento Y eso se hace y se deshace ¿No? Se hace y se deshace Como se hacen Y se deshacen las cosas ahora Que no están constituidas Ni fundamentadas En nada Anclado En un creer En una fe ¿No? En una fe hacia algo Creo que es una cosa Que definitivamente Es algo muy común De nuestros tiempos Y creo que estas obras También de alguna manera Tocan eso ¿No? Para generaciones nuevas También que no han estado Expuestas tampoco Ahora Y eso me parece Fundamental Porque el teatro Por su flexibilidad Y por su diversidad Puede expresar Muchos puntos de vista Pero hay un teatro Que digamos Quiere Y este Es Expresar Ese tipo de situaciones Concretas ¿No es cierto? Es una Como poner sobre la mesa Una crítica De lo que somos Como personas Y como país También Es decir No voy a decir Que comprarse el pleito De hacer una reflexión Sobre esto Pero si dar elementos Como para decir Hay que revisar un poco Nuestra cotidianidad Desde esa perspectiva ¿No Sofía? Si creo que es Este Es la sensibilidad De Alfonso Si pues Claro Es algo que a mi Me sorprende mucho Porque Yo misma Este A veces digo Porque no salgo Hablo Digo ¿No? Pero también hay formas De aportar A través de lo que a ti Te gusta hacer Sin duda Por ejemplo ¿No? Y Pero si Yo Admiro mucho A la gente Como Alfonso También Y como muchos otros compañeros Que si están Este Comprometidos En decir algo En hacer hincapié En ciertas cosas Que no se olviden En ciertos momentos Para no repetirlos Este De verdad O sea Me parece Bueno Sin ellos No podríamos Tampoco Este Avanzar ¿No? No Pero además El teatro es magnífico Porque Te permite Llegar de una manera distinta A borrar temas Que sin duda Son complejos Y son muy discutibles Y sensibles ¿No? Y con éxito Además Si en los últimos Tiempo uno revisa Cuáles son las obras de teatro Que han tenido más éxito Son aquellas que abordan temas Que antes tú dirías En el teatro Eran imposibles De repente ¿No es cierto? Y en lugares además Donde uno no se imaginaría Que puede tener esa acogida Y eso me parece importante Por ejemplo La afirmación de ustedes Cuando conversamos Con tanta seguridad De darle conflicto armado interno La política se resiste De hablar conflicto armado interno Entonces hay un día No Que eso no puede ser Pero que el teatro Lo esté diciendo Me parece a mí magnífico ¿Qué pasa? O el enfoque género Otro Hay una locura ahí De gente que Ideología O sea La política no se pone De acuerdo en eso Y el teatro Lo anda afirmando Eso me parece Bien importante también ¿No? Porque es el teatro De la gente Claro Y aparte No lo hace Como dice Esto es muy de Alfonso Y esto es muy de una generación A mí personalmente Me toca mucho Porque es la generación De mi madre Y yo me veo reflejada A mi madre En el personaje que hago Absolutamente Y es a través del lenguaje A través del arte A través de la poesía A través de la abstracción A través de algo Que genera un contexto Mucho más universal Del cual uno puede verse Reflejado en muchas cosas Sin sentir que estás Tratando de meter O sea No hay una idea Que se está tratando Sino que estamos hablando De cosas que universalizan Y poetizan también De acuerdo De acuerdo Y la historia del Perú Digamos En tanto solo de escribirle Inclusive Debería haber notado A estas alturas Hacia muchos aprendizajes Que hasta ahora No terminamos de hacer Y en la historia Esta Sofía En la que tú participas Claro La complejidad es mayor Porque claro Tú hablas del ex novio Pero el ex novio Es aprista ¿No es cierto? Sí Y el padre considera Que la aprista Es como un insulto En la obra Es muy gracioso Es aprista Claro Porque el padre Era oligarca Digamos Pero es la historia Pues del APRA ¿No es cierto? No del APRA de ahora Pero del APRA de esa época Sí, claro Y la otra historia Ahí mismo Tiene que ver La del alumno La del alumno Que termina siendo Senderista ¿No es cierto? Senderista Y claro Ahí también hay una disputa Decía La peor desgracia Para un aprista Era tener un vínculo Con un comunista Digamos Esa es una cosa Entre ellos también Y eso también da cuenta Pues de una complejidad En la historia ¿No? Sí, este chico Este Como cualquier joven Está queriendo Buscar una solución ¿No? Y la encuentra O quiere encontrarla En este conflicto Armado Y se va ¿No? Se va Y evidentemente Muere ¿No? Ajá Así que es como Una batalla perdida También ¿No? Tanto en el sueño Como en la En la pelea Entonces Ahí como No sabes muy bien Qué camino tomar ¿No? No, no Pero me parece Muy interesante Esto también Y solamente Porque tenemos Pocos minutos Ya Yo había dicho Que eso hago O hacemos Ahí está Mira Eso Lucho Arreza Lo hace solo Cuando venden invitados Especiales Parte de la pantalla Como en 15 Y nos permite ver Un montón de cosas Ahí está Alberto Isola Con este Alfonso Santisteva Está Bueno De repente Nos puede describir La escena ¿No? Arriba Alejandra Ahí estás tú Alejandra Con tu hijo Que además Es un proyecto Muy bonito Porque es un proyecto Con alumnos Y graduados De la facultad De la artes Escena Ah, sí Eso debíamos decir Y es bien importante Donde tú eres profesora ¿No es cierto? Yo soy profesora Tenemos actores Invitados también Y tenemos alumnos Y graduados Entonces es un proyecto Que también De alguna manera Muestra El trabajo De la gente Y ahí estamos Escuchando Música Cassettes ¿Y él es alumno De la...? Él es graduado O está terminando La facultad ¿Y es otro alumno o no? Sí, un año Un año Eso también es Muy especial Porque además Es un chico Un súper chico Un lindo chico Si podemos ir pasando Lucho, por favor Si tienes Ahí Y la otra En la que está ¿Tú puedes explicar Con otra vez No, la que está Alberto Con Carolay ¿Carolay Rodríguez es? Sí Sí, Carolay Rodríguez Estupenda Ellos dos nomás En el Caballo del Hidratador Es una obra Que muy pequeña Dura 50 minutos Y esto es 50, una hora Se pone los martes A las 8 de la noche En el PUC Ella también Es una alumna Egresada Con su maestro Actuando Con el maestro De todos los actores Del Perú De Lima Y es una dinámica Hermosa Hermosa De verdad Además de excelente Es una excelente persona Linda, linda Sí, sí, sí La obra es muy linda Bueno, ahí están Sí Tanto Alfonso Como Alberto Sí Y Alberto actúa en cuál En esa En la del Caballo del Hidratador Y dirige Dirige Vladimir Y co-dirige Pequeños Héroes Con Alfonso Porque Alfonso actúa Alfonso actúa Sí, no, pero eso también Lo hace muy interesante ¿No? Y tú Alejandra Estás aparte de vinculada A la actuación Y al teatro También a la docencia Yo soy profesora A tiempo completo En la Católica En la Católica Sí Entonces yo Estos son todos chicos Que yo he tenido Cuando se lanzó Hace ya cuatro años La primera promoción Se está graduando De los primeros alumnos De la Facultad Sí De Artes Escénicas Porque es una gran decisión Que tomó la Católica Hace tiempo Que yo reconozco De hacer una facultad De crear una facultad Lo cual permite Que muchos más alumnos Hayan podido entrar No, yo he tenido aquí Por ejemplo A gente de danzas Modernas A gente de Es magnífico No hacen cosas Muy interesantes Sí ¿No? Y Sofía En el caso tuyo Bueno, la actuación Has hecho televisión también Sí Ahorita está No sé si todavía está En temporada Perdón En cartelera Rosa Mística Rosa Mística Estuvo acá Augusto Tamayo El otro día También conversando Magnífica la película Fui a verla Claro Muy buena A mí me gustó mucho Esto Yo dicto talleres También con la plaza Que son talleres Un poquito más Como iniciales Para gente Que no tiene Ninguna formación Y que quiere Pasar por el proceso De aprender herramientas Que tienen los actores Ese tipo de cosas ¿Y qué más? El teatro Además No te Estudiar O pasar por el teatro No solo te Puede llevar Inequívocamente A ser un actor O actriz Sino te ayuda muchísimo Para otras cosas también Para todos De verdad que el teatro Es de ese sentido Yo chiquito Hacía teatro Y yo te digo Yo era pues así Que no hablaba con nadie El teatro me ayudó de chiquito Un montón ¿No? Bueno Muchos de los actores Somos callados No, no, no Hay un poco de todo Sí, no, no Hay un poco de todo Y bueno Has hecho televisión también ¿No? Sí Siempre que se puede Se hace televisión Ahora escuchando También Las obras O la descripción De las historias Claro Hay algunas cosas Que en televisión Se han hecho también Con esa perspectiva ¿No? En su momento Los de arriba y los de abajo Cosas más de ese tipo ¿No? Sí Sí Que ahora no se hacen tanto Ya ¿No? Se hicieron un momento Así en Lo que pasa es que en esa época No teníamos que luchar Con la globalización Yo con internet En Netflix ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé Los realities Ahora hay tanto Que no había antes Tanto No, pero fue un momento También ¿No? Que estaba este Bueno Eduardo Adelancén Pues Pero siempre hay personajes Por ejemplo En Valiente Amor Que fue donde La última novela Que estuve Sí Había el personaje De la municipalidad Era un personaje corrupto Por ejemplo ¿No? O sea Había siempre Hay una forma Siempre Hay un corrupto Y siempre Están tratando De dibujar Digamos A grosso modo A los personajes Que nos Claro Pero en algunos casos Que nos gobiernan Que elegimos Claro Pero en algunos casos Es como que Quienes quieren sacar Adelante la obra Como estas O una película O digamos Este Una serie Que Quieren que sea así La serie Y desarrollan Esos personajes Y esos temas ¿No? Sí Claro En otras aparecen Porque es inevitable Que aparezcan Porque están Siempre determinados Actores Tiene que Porque O sea Hasta la señora Que está viendo La novela A las 6 de la tarde O a las 7 Haciendo su lonche Tiene algo Que opinar Sobre Sobre La gente Que nos gobierna Entonces Es inevitable Que haya un personaje O dos No Sin duda Siempre terminan mal Eso está bueno Pero en la vida Real no es así No, no, no Pero ya Y aquí tenemos que terminar Y que tiene que ver Con eso también Pero claro Estamos en época electoral Y esa es una magnífica oportunidad También De ser iguales En el sentido De que la gente Pues opta por lo que quiere Ahí está la responsabilidad También Pues bueno Solamente quiero Que nos ayuden Un ratito Porque tengo que terminar Ya con los datos ¿Dónde están Las obras Para que los docentes Puedan ir? Están en En el Centro Cultural De la Católica A las 8 de la noche Las entradas Se pueden Se las puedes adquirir En teleticket O en la misma boletería Del Centro Cultural Terminamos Vladimir el 22 de Octubre Va de jueves a lunes Va de jueves a lunes Y los martes Es el Caballo del Libertador Que es esta obra Que está mencionando Sofía Que va a través De toda la temporada Y luego arranca Pequeños Héroes Después de Sí, arrancamos El 27 de Octubre Hasta el 3 de Diciembre Pequeños Héroes En la Católica De jueves a lunes Igual Como hablar No, y además Puesta así Es digamos Posible Entonces ir a todas Y ver las tres historias En algunos casos Claro, se dan en simultáneo Pero puedes ir a las tres Hay tiempo todavía Para ver las tres Pero que no esperen El último momento No, eso hay que evitar Porque a veces Cuando uno dice No, esta va a Diciembre Ya voy después Y después pasa Y... La tendencia Así que vamos a seguir La he pasado con una obra Y dice así No, ya después voy No fui Felizmente la acaban de reponer Y ya fui a verla Pero no siempre pasa No siempre pasa No, todavía estas voy a ir No, no, ya Ahora mismo Me dice María Sosa Que es la productora De la obra cultural Que vamos a Sortear dos entradas dobles Para la obra Vladimir ¿No es cierto? Ya, entonces vamos a sortear ¿A quién le regalamos dos entradas? Hacemos una pregunta ¿Qué le preguntamos a la gente? Para que escriben el Facebook ahorita Ah, no No es que... ¿Alguna cosa trivia? ¿Alguna cosa de...? No, algo de lo que han dicho acá Pues que ponga Eh... No sé ¿Qué podríamos... A ver, que digan pues Porque tú ya contaste Alejandro Es un ratito Un poquito la historia De Vladimir ¿No es cierto? Sí Que la resuman Un par de líneas Y los dos primeros que lo hagan Le regalamos entradas Ya está Yo quiero decir Algo que termine Para terminar Eh... No... No dejen de ir a ver este Vladimir Aprovechando que Alejandra está acá Es un personaje espectacular Y maravilloso Muchas gracias Está increíble Realmente Yo me he conmovido mucho Y es... Es linda la historia Así que vayan Bueno, muchas gracias a mi compañera Sofía Por... Por el... No, excelente No, excelente Muchas gracias por venir Que les vaya muy bien Y nuestros oyentes No tengo la mayor duda Van a ir a ver No tengo tiempo para más Conmigo hasta el día de mañana ¿Sí? Mañana damos los nombres De quienes han ganado A la 7 en punto aquí en No Derecho Que tengan un buen día Hemos presentado La Hora Cultural En No Hay Derecho Para estar siempre informado De lo que sucede En lo político En lo social Para escuchar voces Independientes Y no siempre lo mismo